Así es, esta ocasión un servidor pues quiere compartir con ustedes datos, datos históricos sobre los monolitos sagrados de Tenochtitlán, pero también me gustaría compartirles parte de nuestra investigación y parte de nuestras conclusiones y deducciones que hemos tenido a bien acerca del significado, del fundamento y del origen de estos grandes monumentos que México Tenochtitlán elaboró y que hoy en día pues son verdaderos íconos de nuestra cultura y maravillas del arte universal. Pues por eso creo que es importante que esta ponencia se dé en dos partes, esta es la primera de ellas, precisamente por lo vasto y por lo extenso de esta fecunda fabricación de monumentos y de monolitos que el pueblo mexica a lo largo de sus 200 años de historia pues concibió. Entonces aquí en esta primera lámina, que es propiamente la presentación de esta videoconferencia, ahí vemos como fondo de la pantalla, vemos la sala mexica que está dentro del Museo Nacional de Antropología e Historia, ahí podemos ver muchos objetos y esculturas propias de la civilización de Tenochtitlán, del pueblo mexica. Allá al fondo, si se aprecia, pues tenemos la Piedra de los Soles, a un costado, al costado derecho, pues podemos ver allí la Teocali de la Guerra Sagrada, que un servidor pues le llama más bien Piedra de la Fundación, Teocali de la Guerra Sagrada es el nombre que la academia le ha dado, pero me parece que de acuerdo a lo que esa pieza de arte expresa, pues realmente está hablando de la Fundación de México Tenochtitlán, más que del concepto académico que le llaman Guerra Sagrada. Entonces esta sala de Mexica, que es una de las más visitadas dentro del museo, pues tiene muchos objetos y piezas de arte, lo mismo que una galería de bajos relieves y relieves, que pues todos ellos contienen información y datos muy importantes, que nos hacen entender justamente el tipo de pensamiento que existía en Tenochtitlán, y que quedó grabado en cada uno, todos y cada uno de sus piezas artísticas, pero sobre todo en los monolitos. Por monolitos debemos entender, pues esas piezas labradas directamente desde rocas, que son piezas de un solo elemento, es decir, no es como un mosaico que está pegado, que está compuesto de diferentes piezas, juntadas, provenientes de diferentes materiales. Un monolito es que a partir de una única piedra, tú esculpes algo, un solo elemento. Eso, para dominar esa técnica, de verdad estamos hablando de personas con un nivel de conocimiento muy avanzado de los tipos de materiales que existían, y del tipo de herramientas que se requieren para que no se fracture la piedra a partir de la cual están esculpiendo, no se lastime, y sobre todo el grado de perfección, para que una piedra amorfa, vamos pues, como aparece en la naturaleza, con formas caprichosas, uno le dé la cuadratura, uno le dé el sentido y la geometría, pues imagínense, a partir de un monolito crear estas bellas obras de arte que estamos viendo plasmadas aquí en esta primera lámina, pues ahí nos damos cuenta del nivel de desarrollo que tenía Tenochtitlán, que desde luego está a la altura de cualquier otra civilización del mundo antiguo. Entonces, pues bueno, con esta breve explicación de esta primera lámina, damos por iniciado esta videoconferencia que lleva por título los monolitos ahoraos de Tenochtitlán, ya un servidor fue presentado, en efecto, mi nombre es Ituriel Moctezuma, mi nombre es civil y mi nombre ceremonial o mi nombre en agua es Tecuso Mateutlágua, así yo me encuentro en las redes. Al centro de esta lámina está el escudo de nuestra agrupación Tenochtitlán, 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 a nuestras redes, pero de momento vamos a darle con esta plática que estoy seguro que les va a resultar bastante interesante. Si me apoyas con la siguiente lámina, por favor. Bueno, para entrar en el contexto y en la dinámica de esta plática, vi a bien traer esta cita, esta frase, de un proverbio que nosotros usamos acá en la colectividad, en nuestra organización, acerca de la diferencia y a la vez similitud entre la ciencia y el arte. Si me lo permiten, voy a leer textualmente este proverbio que dice así, La ciencia es el arte de volver conocido lo desconocido. En cambio, el arte es la ciencia de volver desconocido lo conocido. En nuestra sociedad actual tenemos la tendencia de separar todo. Separamos ciencia de religión, ciencia del arte, arte de la política, y me parece que eso, aunque ayuda ciertamente para darle un orden y un concierto y una clasificación a las cosas, también juega en contra de la evolución humana, porque si nosotros nos detenemos a mirar, a entender la forma de pensamiento antiguo y propiamente de nuestra cultura mexicana fundada con México, Tenochtitlán, pues nos daremos cuenta que esa tendencia a separar las cosas no existía aquí. Era al contrario. Aquí había una tendencia a unificar las cosas, a unificar los campos, a entender que todo es parte de un todo y que cada pieza encaja perfectamente siempre y cuando sepamos la finalidad de ella. La ciencia, en efecto, es todo aquello que no conocemos lo volvemos conocido. Todas esas leyes universales que en algún momento fueron desconocidas, los científicos, los genios de la ciencia, pues las volvieron conocidas, es decir, las descubrieron. Eso es la labor de la ciencia. Y el arte es una ciencia también, pero es una ciencia a la inversa. Es decir, el arte hace que todo aquello que nosotros ya conocemos lo interpreta de otro modo que logra que las cosas conocidas se vuelvan desconocidas. Un ejemplo que se me venga a la mente es un artista, un pintor que pinte un objeto común de la vida diaria, una taza, pero que la pinte de tal manera que esa taza ya no solamente sea una taza, sino que la convierta en un objeto distinto porque le imprimió esa genialidad, le imprimió ese color, le imprimió ese sentido nuevo el artista que hizo que esa taza se convirtiera en un objeto más allá de lo ordinario que es una taza. Lo convirtió quizás en un elemento que hasta ahora no nos habíamos dado cuenta en lo que podía ser convertido en una taza. Casos, ejemplos, el arte moderno que es justamente de construir, darle un nuevo significado a todos los objetos de la vida diaria, quizás es el ejemplo más práctico y sencillo, pero el verdadero arte es aquello que logra que nuestros sentidos se abran y que vean al mundo con otros ojos, que descubramos con nuestra imaginación nuevos olores, nuevas texturas. Eso es el arte, en realidad el arte es ciencia, pero es una ciencia inversa, que hace que el mundo conocido se vuelva desconocido, es decir, reinterpreta, reinterpreta el mundo actual o lo deconstruye. Eso es lo que hacían los mexica, eso es lo que hacían arte y ciencia al mismo tiempo. Materializaban y abstraían leyes universales a través de las matemáticas y del pensamiento lógico, pero también el mundo natural, el mundo que ya se conocía, el que ya existía, lo volvían sagrado, lo volvían más bello en su forma de interpretación. Entonces, pues bueno, pasemos a la siguiente lámina, de favor. Como es costumbre, antes de empezar los trabajos, antes de empezar un evento o simplemente una reunión, como mexica, como gente que queremos recobrar nuestra identidad, lo primero que tenemos que hacer es entender en qué fecha estamos viviendo de acuerdo a nuestro calendario ancestral. ¿Por qué? Porque tenemos que recobrar la forma en la que nuestros ancestros se miraban a los ojos, se estrechaban las manos y eso es recobrando nuestro tiempo y espacio que es a través de nuestra fecha mexica. Por tanto, si me lo permiten, voy a leer la fecha mexica del día de hoy. Hoy es un día 17 de enero del año 2021, pero en la cuenta de Tenochtitlán es un día 7 lagartija de la trecena del pedernal en el mes o veintena de Títil del año 8 pedernal del cuarto Tlalpili de esta rueda calendárica. Abajo de ese texto está lo mismo nada más que en agua. Entonces, pues hoy es una energía, hoy es un día que se llama así, 7 lagartija. Y por eso ahí vemos el glifo, el símbolo de este pequeño lagarto. Esta imagen es tomada, obviamente es una adecuación, pero está tomada directamente de los códices y por eso abajo vemos también esos 7 puntos que representan al numeral 7. Entonces, pues bueno, ya posicionándonos con la fecha que es el día de hoy, damos por comenzado este trabajo. Ahora sí, vámonos a la siguiente lámina que ya es propiamente la presentación del contenido. Los monolitos mexica, todas estas grandes obras de arte, estos monumentales trabajos artísticos que conocemos, alguien muy fácilmente pues lo podría identificar como eso, arte. Sin embargo, si yo les preguntara si pueden entrar en la categoría de ciencia, todos esos monolitos de Tenochtitlán, quizás muchos dudarían o no sabrían dar una respuesta o simplemente incluso hasta dirían que no, que eso no es ciencia, que simplemente es arte. bueno, bueno, oh sorpresa, en realidad los monolitos, las esculturas sagradas, estos grandes monumentos de Tenochtitlán, caen en las dos categorías, esa arte y ciencia combinadas, conjugadas para crear algo nuevo a partir de estos dos conceptos que el mundo occidental siempre separa, los sentimientos, lo emocional, lo separa de lo racional, de lo lógico, y no, realmente nuestro corazón y nuestra mente no deben estar nunca desconectados, cuando nuestro corazón y mente trabajan juntos, pues va de la mano lo espiritual con lo material, lo racional con lo emocional, y eso es justamente los monolitos de Tenochtitlán, el testimonio en piedra del pensamiento científico, pero a la vez del pensamiento filosófico y las emociones de esa gran cultura que nos antecedió. Pasemos a la siguiente lámina, esto es lo que estoy explicando, pero ya de manera gráfica, estos son los monolitos mexica, son libros monumento, porque fungen y cumplen dos funciones, la de crear arte, embellecer los espacios, porque finalmente todos estos grandes monolitos servían de 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 ornamento a los grandes centros ceremoniales de Tenochtitlán, a los patios, a los templos, a los palacios, claro que les servían de ornamento, pero a la vez dentro de ellos hay información matemática que se puede traducir en datos científicos, organizados de tal manera que se vuelven un código, están encriptados. entonces, así como podrían poner un ejemplo la última escena de Da Vinci, que muchos grandes genios renacentistas europeos pintaban apoyándose en fórmulas geométricas sagradas como la proporción aurea, el número phi, y todas estas geometrías que hacían que sus cuadros se acercaban a la perfección, al aplicar esa ciencia, esa geometría, pues creaban arte, un arte hermoso que se reflejaba en esos trazos perfectos, en esa cuadratura, en esa belleza visual. Bueno, pues en Tenochtitlán también hacíamos eso, nada más que acá, en vez de darle preferencia o preponderancia a la estética meramente ornamental, se le daba prioridad al contenido del arte. Por eso tenemos esos monolitos llenos de símbolos, llenos de formas que a veces parecen caprichosas, que pareciera que son esculturas quizás un tanto, vamos a decirlo así, deformadas de acuerdo a nuestros conceptos estéticos occidentales, pero lo que no nos estamos percatando es que todas esas formas tan extrañas, tan raras, tan particulares del arte mexica, no obedece a un capricho, no obedece a una mera estilo artístico, obedece a que tenían que meter en el relieve, en los grabados, en la forma de esos grandes monolitos, información. ¿Qué tipo de información? Todo tipo de información, desde información calendárica hasta información matemática, información espacial del cosmograma universal, información incluso hasta de la forma de vida representada en mazorcas, representada en corazones, representada en símbolos que representan pueblos y ciudades. Entonces, esos son los monolitos mexica, realmente son libros monumento. Si nosotros pudiéramos combinar una obra de arte, un monumento que simplemente sirve de adorno, de ornamento, y lo pudiéramos combinar con un libro que contiene información, que contiene conocimiento, saldría eso, una escultura del tipo que hacía Tenochtitlán. Entonces, en pocas palabras, aquí es la gran muestra de que la perfección, la belleza, el adorno, el gusto y la elegancia se conjugaban con justamente esa información científica que pudiera parecer gris, que pudiera parecer no atractiva para muchos, pero el convertir un calendario astronómico en una hoja, en una aburrida hoja, en una aburrida tabla matemática y presentarla como una obra de arte, eso habla de una evolución mental y espiritual tremenda. Es como si hoy en día agarráramos todos nuestros libros de ciencia y en vez de imprimirlos en hojas cafés o descoloridas hojas sin ilustraciones, las grabáramos en una obra de arte. Entonces, el nivel de complejidad mental para que una obra de arte en realidad funja de almanaque matemático o almanaque científico, pues la verdad es extraordinaria. Entonces, aquí está muy claro el ejemplo, eso es lo que nosotros conocemos como la piedra de los soles, comúnmente llamada el calendario azteca, pues sí, en efecto, es una obra de arte, pero que contiene información científica, información matemática, información calendárica, información espacial. Bueno, pasemos a la siguiente lámina, por favor. En esta ocasión, en esta primera parte, vamos a hablar acerca de tres monolitos que yo escogí para esta primera entrega. Hablo de estos monolitos que aparecen aquí en imagen, que son la piedra de la fundación, la estatua de Coatlicue y el terraplén o plataforma de Tlaltecutl. Estos monolitos pueden ser vistos en el Museo Nacional de Antropología, ya les había comentado propiamente en la Sala Mexica del Museo, están a disposición del público y pues todos ellos pertenecen justamente al antiguo centro ceremonial del Templo Mayor. Todos y cada uno de estos monolitos fueron hallados justamente en esas inmediaciones del Zócalo de Palacio Nacional, enterrados, ocultados desde luego por sus originales dueños, los Mexica, pues salvándolos de la destrucción de la lamentable persecución hispana de todos los monumentos, de todos los códices que sucedieron justamente pues en la trágica mal llamada conquista que fue en realidad la invasión a la Nahuac de 1521. Entonces, estas piezas de arte y estas libros monumento pues afortunadamente se salvaron y con ello salvaron el pensamiento y salvaron el gran conocimiento de Tenochtitlán. Yo siempre he dicho que la cultura de Tenochtitlán se salvó a sí misma. Ciertamente ha habido muchos estudiosos en estos últimos tres siglos de redescubrimiento de la Nahuac, pero es eso, redescubrimiento. Realmente Anahuac, Tenochtitlán y todo su conocimiento sabrado quedó salvaguardado en piedra y estos monolitos es eso, es el disco duro donde se salvó la información por poner un ejemplo análogo a nuestra actualidad. Todos estos monolitos en realidad son discos duros como lo tuviéramos en el ordenador o en la computadora. Allí en estas piedras quedó almacenada todo ese tipo de información que ya comenté en forma encriptada, en forma de clave, en forma de metáfora pétrea. Entonces, por eso tienen esas formas, esas vamos a decirlo, detalles que parecieran no encajar, pero sí encajan. Todo y todos y cada uno de los elementos que vemos en estos libros monumentos, en estos monolitos, tiene una razón de ser, una razón de ser. Nada es a capricho, todos y cada uno de los símbolos que están allí tallados, tienen un significado acorde a todo el conjunto. Pues bueno, entonces pasemos con el primer monolito, si me apoyan con la siguiente lámina, que es la piedra de la fundación. La siguiente lámina. Y esta es la piedra de la fundación de México-Tenochtitlán. Así, este, me gusta llamarle a este libro monumento. Es un nombre, como ya había adelantado, más común, el más popular es Teocali de la Guerra Sagrada, así le llamó este, el erudito caso. Pero bueno, me parece que Piedra de la Fundación hace más honores al sentido de este monumento, que dicho sea de paso, pues, es uno más de los legados de nuestro señor Moctezuma Sokoyotzin, mejor conocido como Moctezuma II. Esta, esta piedra, este libro monumento, que tiene forma de trono, pero a la vez es una representación a escala de un gran templo, de una Teocali, pues fue mandado a ser por Moctezuma II en el año 1507, justamente para conmemorar la fundación de México-Tenochtitlán en el marco de la gran ceremonia del fuego nuevo del año 1507, que Moctezuma presidió ya como Wey Tlatuani de México-Tenochtitlán. Entonces, dentro de lo que podemos ver de esta piedra de la fundación, pues podemos notar aquí una vista lateral, casi frontal, de este monumento, pero también aquí está la imagen de su parte posterior, la parte que plana a la derecha es la parte trasera de este monolito, y si agudizamos un poco más la vista, seguramente ya muchos se estarán dando cuenta de que el relieve que está grabado en la parte posterior de este monolito, que aquí aparece en imagen, pues se parece mucho al escudo nacional mexicano. Ahí podemos advertir la figura de una águila, de una gran ave, podemos advertir allí un nopal, podemos advertir eso, podemos notar que el ave, esta gran águila, tiene algo en el pico, entonces, pues sí, en efecto, el escudo nacional mexicano está inspirado justamente en este escudo de Tenochtitlán, en el escudo mexica del águila sobre el nopal, que está aquí en esta piedra de la fundación, pues eternizado en piedra. Pero bueno, daremos más detalles de esto, nada más es para que nos empecemos a percatar de todo lo que yo he venido diciendo en estos primeros minutos de la plática, pues en efecto, todos y cada uno de los elementos que aquí están en estos monolitos tienen una razón de ser y tienen un profundo significado. y las formas geométricas, pues, que parecieran caprichosas o que parecieran un poco entendibles para nuestro ojo occidentalizado, pues no lo son. Todos y cada uno de esos dimensiones y formas de estos monolitos tienen un sentido matemático y tienen un sentido simbólico. Bueno, pasemos a la siguiente lámina. Muy bien. Ya comenté qué es la piedra de la fundación. Bueno, pues hay que explicar un poquito a qué le llamamos Fundación de México Tenochtitlán. Para ello, pues, nos remitimos a la leyenda de cuando México Tenochtitlán fue fundado. por eso aquí en esta lámina pues pongo un extracto, una explicación del proceso fundacional de México Tenochtitlán por esos peregrinos aztecas, aztecas que vinieron a renombrarse como mexicas, que, según el mito, pues encontraron esa gran águila sobre el nopal. Si me lo permiten, voy a leer textualmente esta lámina para las personas que quizás estén usando celular o no logren apreciar las letras. Si me lo permiten, pues voy a leer textual. Según el mito fundacional azteca de los mexica, fueron a levantar su amada nación México-Tenochtitlán cuando, tras un lagro peregrinar de su pueblo que duró 260 años, al retornar al valle de Anáhuac, mejor conocido como Aztlán, de donde habían salido originalmente en el año 1064 después de Cristo, ese año se llamó Uno Pedernal, y aquí grabémonos ese dato, el año Uno Pedernal, el símbolo uno más un pedernal. Bueno, estos peregrinos, estos mexicanos, vieron un águila devorando a su presa y que esta águila se posó en un nopal a mitad del lago. Esa era la señal divina que tanto habían esperado estos peregrinos aztecas para poder refundar su ciudad. en aquel lago. Aquel evento fue registrado como sucedido en el año 1325 según la cuenta cristiana en un año que se llamó Dos Casa, que en Náhuatl se dice Omecali, según la cuenta matemática de nuestro milenario calendario mexicano. Se sabe por la crónica Mexicayot, que es un documento antiguo escrito por el nieto de Moctezuma, que es el historiador nativo Alvarado Tesozomo, dice que cuando los mexica hallaron la señal profética del águila sobre el nopal, su guía les dijo esto al pueblo congregado. Siguiente lámina de favor. Aquí está lo que le dijo el guía azteca al pueblo congregado que presenció la señal mítica del águila sobre el nopal. Entonces, como lo voy a leer, es textual de las fuentes y continúo de la siguiente forma. Id y ved un nopal salvaje. Allí tranquila veréis un águila que está en hiesta. Allí come, allí se peina las plumas y con eso quedará contento vuestro corazón. Allí está el corazón de Copil que tú fuiste a arrojar allá donde el agua hace giros y más giros. Pero allí donde vino a caer y habéis visto entre los peñascos en aquella cueva entre cañas y juncos del corazón de Copil ha brotado ese nopal salvaje. Nuestros pechos, nuestra cabeza, nuestras flechas, nuestros escudos, allí les haremos ver a todos los que nos rodean, allí los conquistaremos. Aquí estará perdurable nuestra ciudad de Tenochtitlán, el sitio donde el águila grasna en donde abre las alas, el sitio donde ella come y donde vuelan los peces, donde las serpientes van haciendo ruedas y silban. Ese será México-Tenochtitlán y muchas cosas habrán de suceder. Esto es lo que les dijo el guía el mexicatecutli, el líder de la peregrinación a su pueblo, cuando vieron la señal profética del águila posándose sobre el nopal. Y esa señal profética para los que quizás no saben en qué consistió, pues era la señal que Huitzilopochtli, el señor protector, la deidad de los mexica, pues le había prometido a su pueblo que sería, se manifestaría en el lugar donde ellos tendrían que levantar su ciudad en honor justamente a su señor Huitzilopochtli. Entonces, esta señal, después de 260 años de peregrinaje, pues fue vista por este pueblo justamente a mitad del lago de Texcoco, el lago de la luna, que es hoy día el valle de Anáhuac, antes cuenca de Anáhuac. Pero bueno, esto es el mito, ¿no? Esto es el mito y hay que entender que todos los textos antiguos, no importando de qué cultura, hablan con metáforas, hablan con simbolismos, hablan con parábolas. La propia Biblia cristiana es una muestra de ello, ¿no? Cristo siempre estuvo hablando en código, en simbolismos, pues lo mismo acá. Nuestra cultura, pues claro que escribía las cosas de forma, que narraba de forma poética los hechos reales, pero también añadía frases o añadía elementos metafóricos para cubrir la información y que esta solamente pues fuera se lograra ser entendida por esas mentes preparadas o esas personas que sabían descifrar, decodificar ese simbolismo. Pues bueno, si me apoyan con la siguiente lámina. Y aquí está la explicación, ya sin el mito, ya sin la parte fantástica, sin la parte imaginaria, vamos a decirlo así, de lo que realmente fue ese suceso del águila sobre el nopal. Pues fue en efecto un evento astronómico y muchos dirán, bueno, ¿cómo es que esa señal de un águila sobre el nopal va a ser un evento astronómico? Pues sí, sí lo fue. Realmente nunca existió un ave parándose sobre un nopal. Lo que existió fue un momento astronómico. Eso es lo que realmente estaban vigilando los mexicas. Eso es lo que estaban buscando. Un lugar que se adecuara a su cuenta calendárica sagrada y que se sincronizara perfectamente con los astros. Y por eso en esta lámina, pues ya explico que la fundación de México Tenochtitlan, leo textualmente la lámina, pues ese famoso emblema del águila sobre el nopal debe entenderse como un símbolo místico-religioso que representa simbólicamente el momento cumbre del nacimiento de la nación mexicana, pues se presume que lo que sucedió en realidad es que Tenochtitlán fue fundada en el año justo del tránsito por los cielos de Anáhuac de un majestuoso evento astronómico, es decir, el paso del sol por el cenit. De tal suerte, el águila de ese escudo, el águila de esa leyenda en realidad vendría a representar al sol y el corazón de piedra del mismo escudo representa a la tierra y el nopal representa a Tenochtitlan con sus innumerables tunas que son los corazones de los hombres, todos ellos unidos en la metáfora de una imagen sagrada que evoca la fundación de México-Tenochtitlan. Es decir, esta fundación sucedió junto con un fenómeno celeste que hoy conocemos como sol o paso cenital. La siguiente imagen de favor. En esta imagen ya es mucho más claro esto que estamos comentando. El paso cenital voy a dejar ahí dar tiempo a que se dé la lectura por parte de los que nos acompañan. Bueno, el paso cenital solar es un evento astronómico que sucede en la zona intertropical del planeta. Es decir, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Para ser más claros, es la franja de tierra o de planeta entre Zacatecas y el sur de Bolivia. En toda esa gran extensión de planeta sucede un evento astronómico que se llama paso cenital. Y propiamente el paso cenital es, en términos técnicos, el momento en el que el sol está completamente vertical a su plano de proyección. Es decir, cuando se encuentra a 90 grados de altitud o lo que es lo mismo, es el momento del año en el que el sol está exactamente posicionado sobre la coronilla de las personas al centro del cielo. Eso, cuando el sol está justamente en el centro del cielo que es la parte más alta del firmamento, eso se le conoce como paso cenital solar. Y en la Ciudad de México, al pertenecer a esta franja intertropical, pues en la Ciudad de México sucede dos veces al año, con variación de un día, porque pues acordémonos que nosotros tenemos calendarios bisiestos, pero bueno, estas dos fechas en las que sucede el paso cenital son el 17 de mayo y el 26 de julio en la latitud del Templo Mayor. Eso es muy importante, porque si nosotros nos movemos de latitud, estas fechas ya cambian. No es la misma, no sucede el paso cenital en la misma fecha que en la Ciudad de México, en Teotihuacán o en Palenque, porque están en diferentes latitudes. Entonces, según la latitud sucede el paso cenital. Bueno, aquí en esta lámina ponemos gráficamente qué es el cenit. Ahí se ve una persona, se ve allí un gran domo que está representando al cielo, al firmamento diurno, y el cenit es justamente la parte más alta de esa bóveda. Allí el Sol se coloca dos veces al año, ya lo dije en la latitud del Templo Mayor de México-Tenochtitlán el 17 de mayo y el 26 de julio. ¿Y qué efectos físicos se aprecian en ese momento de paso cenital bueno? Todos los objetos verticales pierden su sombra o lo que es lo mismo, en ese momento, en ese instante en el que el Sol se pone sobre el cenit, las sombras laterales desaparecen. por eso ahí tenemos la imagen al lado derecho de un puntal de madera totalmente a plomo. Esa fotografía pertenece al paso cenital del año 2019. Un servidor acudió a la zona arqueológica y allí con niveladores de gota de agua y otros elementos puse ese puntal de madera de diseño simple y tomé la fotografía de justamente el momento en el que el Sol estaba pasando sobre el cenit y como pueden ver en esa fotografía ese puntal no está proyectando sombra. ¿Por qué? Porque quiere decir que el Sol está perfectamente perpendicular al plano en el que yo me encontraba. Entonces, todo esto era medido en observatorios astronómicos y todas esas estelas, todas esas columnas que vemos dibujadas o que vemos todavía de pie en los patios de los templos de los diferentes templos de Anáhuac pues eran para medir la sombra. Entonces, allí es donde nos damos cuenta de que el calendario solar pues era justamente observado a través de los templos y las esculturas. Cuando estas ya no proyectaban sombra o su sombra se iba recortando se sabía que estaba próximo el día del paso cenital que en términos de la ciencia anahuaca o la ciencia mexica se llama tonalnepantla. Tonalnepantla es una palabra anahuas que significa la energía al centro que es lo mismo como si hoy lo dijéramos el Sol en el cenit. Entonces, bueno, el paso cenital solar es un evento astronómico que nuestras culturas calcularon, seguían, registraban año con año y que les era muy de importancia capital porque este evento astronómico calibraba el calendario mexica y hacía posible que este calendario que nos legó el México Antiguo pues fue el calendario astronómico más exacto de su época precisamente porque se basaba en el movimiento real del Sol y no en promedios artificiales como es el calendario y nuestro sistema actual que promedia los días en 24 horas. No. En Tenochtitlán se medía el tiempo de forma real en base a la observación directa del movimiento del Sol. Bueno, movimiento aparente, ¿no? Porque quien se mueve es la Tierra alrededor, pero el Sol tiene un movimiento aparente por el cielo a través del año. Entonces, bueno, Tonal-Nepantla es la energía al centro que se puede traducir como el Sol en el Cénit. Siguiente lámina de favor. Aquí, mira, rápidamente yo les comento un servidor en conjunto con otros colectivos y obviamente nuestra organización cada año medimos en las inmediaciones del Templo Mayor el paso cenital. Aquí yo les estoy compartiendo rápidamente estas fotografías que pertenecen a nuestra maqueta que nosotros le llamamos altar de observación. Allí, en esa cámara oscura que se forma dentro de esta maquetita, allí tenemos dispuesto un tubo totalmente a plomo a 90 grados para que capte el momento en que la luz solar entra cuando el Sol está en el Cénit. En ningún otro momento del año o posición del Sol puede entrar la luz por ese tubo. Solamente puede entrar cuando el Sol está justamente encima del Templo Mayor en el Cénit del Cielo. Entonces, cuando se ilumina esa cámara negra con ese haz de luz cenital, de luz a plomo, cae sobre ese chacmol, ese receptáculo e ilumina toda la cámara con una piedra preciosa que ponemos justamente en la boca de donde termina este tubo. Eso es una representación a escala de lo que realmente sucedía en los templos. Por eso los templos mexica, los templos de Tonochitlán tienen techos cónicos, porque ahí escondían estos tubos, estas chimeneas que servían para que la luz del Sol se filtrara, pero también para que no cualquier luz inclinada, para que solamente se filtrara cuando la inclinación del Sol era cero o lo que he dicho, su altitud estuviera 90 grados. Entonces, bueno, pues ahí ese ejercicio lo venimos haciendo desde hace años. Obviamente dentro de marcos de grandes ceremonias que se hacen en conjunto con muchos otros grupos, pero aquí es donde nosotros empezamos a combinar otra vez lo ceremonial, lo espiritual, lo sagrado, con lo científico, con lo exacto, con lo matemático. Si alguien quiere consultar el artículo de estas que pertenecen a estas fotografías, abajo dejo la liga, ahí viene la liga en letras azules por si quieren más información. Pero bueno, pasando a esta pequeña cápsula, vamos a la siguiente lámina. Y aquí está ya una imagen mucho más nítida de lo que está grabado en la parte posterior de la piedra de fundación, que es esta especie de trono o de maqueta de un templo, de una pirámide. Y aquí ya podemos ver en esta reproducción ya por computadora de lo que está ahí grabado en ese relieve. Y aquí ya podemos ver con este dibujo producido por computadora, pues ya se definen las formas. Aquí ya nos podemos dar cuenta que en efecto ahí está esta gran ave, esta águila, que está sosteniendo con el pico un símbolo que de momento vamos a explicarlo más adelante, pero realmente es un símbolo un tanto extraño porque parecen allí unas bandas que se están entrelazando. Y esta ave a su vez está posicionada sobre un nopal que sale de las fauces de un, de otro personaje que está recostado. Bueno, pues aquí está justamente el simbolismo del paso cenital solar con elementos rituales o con símbolos sagrados. Esa ave representa al sol. Ese nopal representa a Tenochtitlán, a la tierra. Esas fauces que salen del ombligo de ese personaje que está recostado representan el centro, representan a la tierra, al plano terrenal. y al estar en el ombligo están dando a entender que está en el centro. Entonces, si trazamos un eje desde esa boca, desde ese fauce hacia el ave, vamos a ver que hay una línea recta. Ahí es donde nos están explicando en base a este dibujo que ese es el momento en el que el sol, el águila, está justamente en el centro de Tenochtitlán. ¿Por qué? Porque el nopal sale del ombligo de ese personaje. Y esas fauces es la forma de representar a la tierra. ¿Por qué a la tierra se le representaba con unas fauces, con una boca abierta? Pues porque la tierra devora. La tierra es una entidad que consume todo lo que cae en ella. Y sí, si somos pragmáticos, pues sí, los cadáveres, los residuos orgánicos, todo lo que cae en la tierra, la tierra lo engulle. Inclusive objetos de metal, plásticos, que no puede desintegrar la tierra, aún así los cubre con su maleza o con el polvo hasta que terminan totalmente enterrados. Entonces, bueno, ahí está una muestra muy simple de cómo todos estos elementos artísticos en realidad son íconos de ciencia. en la imagen decorativa bella de un ave sobre un nopal, a la vez de servir de decoración, de ornamento, nos están explicando un concepto científico, el paso cenital solar. Entonces, aquí está este, pues, de cuerpo entero, ¿no? la belleza de pensamiento que existía en nuestro antiguo Tenochtitlán y esta piedra de la fundación es un claro ejemplo de ello. Cómo están fusionando lo mítico, lo religioso, lo filosófico con lo matemático y lo astronomía. Siguiente lámina de favor. Entonces, en la lámina anterior quedó pendiente explicar ese símbolo que trae en el pico el ave, el águila. Bueno, ese símbolo ya aquí ya se los muestro con colores a como está reflejado en códices, pues, este símbolo es conocido como el símbolo Atlachinoli y esta palabra que es del náhuatl este proviene de del prefijo Atl que significa agua y del término sufijo Tlachinoli que significa tierra que se quema. Por tanto, esta palabra Tlachinoli en realidad es una metáfora, un disfrazismo que significa agua contra fuego y su significado real es agua y tierra quemada. Entonces, Atlachinoli significa agua y tierra quemada. Si somos profundos y nos detenemos a pensar en el significado de esta palabra que significa agua y tierra quemada, nos daremos cuenta que en una frase o en una palabra están conjugando la acción de los cuatro elementos. Están hablando de agua, están hablando de tierra, están hablando de fuego y al hablar de fuego ya va implícito el aire, el oxígeno, el viento. Entonces, Atlachinoli en realidad es el concepto sagrado de la fusión de los elementos. Por eso aquí vemos una banda en el dibujo, vemos una banda de agua, una corriente de agua y luego una banda ondulante pero con formas rectangulares que simbolizan a la tierra pero también simbolizan al viento y rematada con una llamarada que es esa forma roja que está al final del dibujo. Bueno, ahí están la tierra, el aire, el fuego y el agua representados en un solo círculo. Entonces, una vez más, si nos regresamos a la lámina anterior, por favor. ahí se ve como en el pico es el mismo símbolo, no lo hemos alterado, es el mismo que aparece tanto en el relieve como en su reproducción a computadora, es el mismo símbolo. Entonces, si ya sabemos que esa águila representa al sol, si ya sabemos que ese nopal representa a Tenochtitlán, la ubicación, y sabemos que esas fauces en el ombligo representan algo que está en el centro de la Tierra y a la vez en el centro del cielo, ¿por qué el sol tiene en el pico la fusión de los cuatro elementos? Allí nos está dando una información en clave. ¿Qué tiene que ver los cuatro elementos con el momento astronómico del paso del sol por el cenit? Bueno, pues, esa es justamente la importancia de entender el significado de los símbolos y la iconografía sagrada mexica. Al entender el significado de cada uno de esos símbolos, nosotros vamos a poder accesar a su simbolismo científico. Pues sí, tiene toda la explicación de toda la razón del mundo que el sol cenital representado por esa ave tenga en el pico a los cuatro elementos. ¿Por qué? Porque el paso cenital solar en la Ciudad de México determina la llegada de las lluvias y el fin del tiempo de secas. En el 17 de mayo o toda la semana entre el 13 de mayo y el 20 de mayo empiezan las primeras lluvias sostenidas del año y esto tiene una explicación totalmente física. Cuando el sol se encuentra a 90 grados de altitud, es decir, en el cenit del cielo, es el momento de mayor radiación solar del sol porque está totalmente focalizado la energía y el calor del sol en el punto de Tenochtitlán. Entonces, toda esa evaporación de los cuerpos de agua, ríos y mares que pertenecen a la latitud de Tenochtitlán son evaporados y entonces forma grandes cuerpos gaseosos en la atmósfera que son las nubes y al tener esa excesiva evaporación producto de la radiación producto del paso cenital, pues empieza a llover, empieza a generar nubes tormentos, nubes de lluvia y por eso es la llegada de la lluvia. Por eso son las ceremonias de la petición de lluvia en mayo, en Guerrero, en Hidalgo, en muchos pueblos, de nuestro México, en mayo son las ceremonias de petición de la lluvia. ¿Por qué? Porque es mayo justamente el mes en el que sucede el paso cenital en la gran parte del país y es cuando empiezan las lluvias. Entonces, ahí está el simbolismo, el paso cenital afecta al clima conjunta a los cuatro elementos porque la temporada de viento que es febrero y la temporada de calor que es la entrada de del equinoccio de primavera se conjuntan con el agua y con la tierra que ya va a ser fertilizada por las lluvias. Entonces, pasemos a la siguiente lámina y luego a la otra. Ya muy rápido vamos a comentar esta parte. No nos vamos a detener en los detalles porque tenemos que tratar de cumplir con el tiempo de esta ponencia. Bueno, pues aquí están las estaciones del año como nosotros las entendemos. En nuestro mundo actual, postmoderno, occidental, pues nosotros reconocemos cuatro estaciones del año que son el otoño, la primavera, el invierno y el verano. Y estas suceden justamente por el movimiento de traslación de la tierra alrededor del sol pero también por el eje de inclinación que es el concepto de equinoccios y solsticios. Entonces, esos movimientos y ese eje de inclinación de la tierra y esa órbita elíptica que en cierta época del año está cerca del sol y en otra época del año está lejos del sol, pues crea, provoca las estaciones del año. Entonces, obviamente, el invierno es cuando la luz del sol no puede ser captada de forma eficiente y por tanto ese terreno de tierra, esa porción de planeta se enfría porque los rayos del sol no le llegan de lleno sino con mucha inclinación que es justamente en la parte en la que ahorita nos encontramos. La inclinación del sol es mucha. Si nosotros somos observadores en toda la parte del invierno el sol nunca llega a la cúspide del cielo. Realmente el sol amanece y se eleva en su movimiento aparente pero no sube mucho el sol casi permanece en el horizonte todo el día. Es como si el sol perdiera fuerza y eso tiene un simbolismo claro que tiene un simbolismo filosófico que tiene que ver con la fiesta de Pantetzalistli pero bueno no vamos a hablar de eso en esta ocasión pero pues físicamente si la tierra en la época invernal en esta parte del hemisferio norte la inclinación hace que la luz del sol no llegue a plomo no llegue con mucha inclinación pues obviamente atraviesa mayor parte de atmósfera y se pierde demasiado calor ¿por qué? porque al atravesar una nube de forma inclinada pues se pierde ese calor se pierde esa radiación por tanto todo lo que esté debajo de esa porción de atmósfera se enfría y crea el invierno caso contrario cuando llega al paso cenital es cuando el sol la inclinación del eje terrestre de acuerdo a la órbita se alinea con el plano orbital del sol y produce que la luz del sol llegue a plomo así francamente a perpendicular a esa porción de planeta y al atravesar de forma perpendicular una nube pues se atravesa vamos para decir el camino es más corto y por tanto no se pierde calor y no se pierde mayor radiación por tanto al penetrar más calor y luz en ese momento en el que los rayos del sol caen a plomo por estar el sol a 90 grados de altitud pues es obvio que la tierra se calienta y por eso es el momento de la primavera y el verano bueno pasemos a la siguiente lámina entonces esta lámina que nos que estamos dejando pues nos habla de las estaciones del año vistos desde la concepción occidental cuatro estaciones del año pero vistos desde la concepción mexica o desde la forma de pensamiento de anahuac ellos nuestros ancestros no dividían el año en cuatro estaciones propiamente lo dividían en dos estaciones claro que estas dos estaciones tenían sus propias subdivisiones pero hablando de forma general en méxico tenustitlán solo se consideraban dos estaciones y no era primavera no era invierno no era otoño estas dos estaciones eran el tiempo de las lluvias o el tiempo de sequía el tiempo verde de las lluvias que se llama chopán o xolpanco y el tiempo del calor o la temporada de secas que se llamaba tonalco ¿no? entonces así es como los mexicas dividían el año en el tiempo de lluvias y en el tiempo de secas el tiempo de lluvias propiamente era el tiempo en el que se aprovechaba para sembrar maíz para producir elementos alimentos perdón ¿por qué? porque en el tiempo de lluvias pues obviamente que la fecundidad y fertilidad de la tierra era propicia por esa humedad y ese calor que el sol el sol de mayo el sol cenital el sol de primavera imprimía a la tierra entonces al haber calor al haber humedad era propicio sembrar las semillas que necesitan esos elementos para germinar y cuando la época de lluvia se va es porque la inclinación del sol crece respecto del plano del eje orbital de la tierra y entonces llega menos luz y por tanto al llegar menos luz hay menos evaporación y al haber menos evaporación por tanto hay menos lluvias y por tanto llega el invierno y llega la temporada de secas porque se secan los lagos los ríos y es el invierno donde ya no tiene sentido sembrar entonces por eso dividían el año los mexicas en dos en lluvias y secas la siguiente de favor y esto pues quedó plasmado justamente en la piedra de la fundación y esta es la explicación de este simbolismo que aparece aquí en el respaldo de este trono de este monolito pues ahí está la explicación que el símbolo sagrado del Atlachinoli que trae esa ave esa águila en el pico es la unión de lo mojado con lo quemado es decir el chopán y el tonalco que es el tiempo de las lluvias con el tiempo de las secas el paso cenital está a la mitad intermedio en esas dos estaciones en lo seco y en lo lluvioso es el es el momento bisagra del año en el que el calor y la sequía empieza a ceder y ya comienza la época donde ya hay lluvias y por tanto el verdor cada vez es mayor entonces ahí está esta explicación de este relieve donde nos están con elementos ornamentales con con estos grabados artísticos pues nos están transmitiendo nos están demostrando que información científica pues el momento astronómico del paso cenital narrado por elementos simbólicos de la naturaleza un nopal un águila una piedra unas fauzas pues bueno ya queda aquí cabalmente explicado cómo es esto ya los siguientes elementos yo creo que ya van a ser más digeribles porque pues ya nos hemos en este en lo que llevamos de plática seguramente concientizado de que pues cada elemento tiene un sentido y que no está allí por capricho y que en conjunto ya en en la totalidad pues están transmitiendo un conocimiento y una información realmente vasta y profunda la siguiente lámina de favor entonces pues ya aquí este ya no vamos a leer esta parte nada más voy a hacer mención de que pues justamente el paso cenital que es definido por este símbolo del atlachinoli pues sucede como ya dije dos veces al año dos veces en el año propiamente en la ciudad de México es el 17 de mayo y el 26 de julio y esto es lo que el el símbolo la señal divina que estaban buscando los mexicas para fundar su ciudad el águila sobre el nopal es decir el paso cenital entonces si hay al año dos pasos cenitales pues quiere decir que los mexicas vieron en un mismo año dos veces la misma señal es decir dos veces al año el águila sol se para sobre el nopal tenochitlán entonces aquí es donde ya todo empieza a engranarse lo astronómico con lo ceremonial al haber dos pasos cenitales al año pues estamos este debemos entender que hay dos grandes ceremonias que conmemoran y que y que este vitalizan esos momentos cósmicos por tanto Tenochtitlán en realidad tiene dos fundaciones ¿por qué? porque fueron dos señales ¿por qué? porque el paso cenital es dos veces al año ¿cómo se explica esto? pues simple la filosofía mexica este es dualista ¿qué significa eso? que los mexicas concebían el universo como una 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 fuerza dividida en dos que hacía que todo se girara porque al tener dos fuerzas opuestas pero complementarias eso provoca el movimiento por eso decían que se paró el águila allá donde las serpientes donde el agua hace giros se están hablando están refiriendo a la energía a la dualidad entonces la ciudad capital la ciudad de estado de los mexicas en realidad su nombre completo es México Tenochtitlán tiene dos nombres por tanto tiene dos fundaciones ¿por qué? porque está asentado en el en la en la verdad de que astronómica de que hay dos pasos cenitales dos veces dos veces al año en el que el águila se pone sobre el nopal eso es lo que estamos comentando en esta lámina de que pues realmente esos dos momentos sagrados quedaron plasmados en los monolitos uno de ellos es este monolito de la piedra de la fundación y el otro paso cenital quedó grabado en la piedra de los soles que es el calendario azteca que vamos a comentar no en esta ocasión sino en la siguiente bueno entonces pasemos a la siguiente lámina aquí está al frente la vista frontal de esta piedra de la fundación su fotografía real y su perspectiva por computadora pues como podemos ver evoca la imagen de una pirámide de una teocali de una sacuali azteca hasta la parte de arriba en la parte de arriba en la cospide pues ahí podemos ver una simbología con un disco muy parecido al calendario azteca la piedra del sol con dos personajes en cada flanco bueno la explicación de esto está en la siguiente lámina de favor que significa ese relieve pues bueno vamos a explicar esta lámina que de estas imágenes que aparecen aquí y damos tiempo a que la gente lea lo que lo que está allí escrito pues bueno aquí está el zoom la aproximación de al detalle de lo que aparece en el respaldo en la parte más alta de este de este monolito ahí vemos un disco solar y a su lado en cada lado hay dos personajes bueno se sabe que ese disco solar este pues realmente está representando al tiempo pero también al espacio porque es la misma estructura el mismo diseño si nos damos cuenta de la piedra de los soles que aparece al lado la comparativa entonces ese disco está representando el movimiento de las fuerzas antagónicas del universo que son el tiempo y el espacio y en sus dos costados hay un personaje que que tiene este un casco de con el pico de colibrí y tiene un pie donde en vez de un pie tiene un espejo de obsidiana este personaje es realmente la fusión de Tezcatlipoca con Huitzilopochtli ¿por qué lo sabemos? porque el distintivo de Tezcatlipoca el señor de del rumbo del norte el el Tezcatlipoca negro que significa espejumeante su distintivo iconográfico es un espejo de obsidiana que sustituye a su pie o mejor dicho su pie se está metiendo a un a un a un nuevo plano a través del espejo y por Huitzilopochtli sabemos porque tiene pues el casco de colibrí y el colibrí es el ave este designada para esta deidad y si nos damos cuenta de la boca de estas personas otra vez surge estas dos este este símbolo de la Tlachinoli estas dos bandas de esta dualidad fuego-agua en ambos personajes vemos allí en este en este círculo rojo que pusimos allí vemos cómo sale el símbolo de la Tlachinoli de la boca de estos personajes así como del águila salía el mismo símbolo y finalmente del otro lado al otro lado tenemos un personaje con los atavíos del huetlatuani Moctezuma entonces aquí estamos aquí en este en esta piedra en este relieve perdón nos está explicando que el tiempo universal es el reflejo es el mismo pero reflejado tanto en la en el plano celestial como en el plano terrenal por eso al lado izquierdo aparecen los dos señores patronos de Tenochtitlán que son Huitzilopochtli y Descatlipoca representando la parte celestial y al otro lado en oposición encontramos al huetlatuani Moctezuma representando el plano terrenal el poder terrenal ¿qué quiere decir esto? que lo que se que lo que sucede en los cielos se refleja en la tierra por eso el calendario era una una copia fiel del movimiento solar y por tanto la sociedad de Tenochtitlán representaba en su gobernante la vitalidad del sol y esto se traducía en las leyes humanas acordes a las leyes naturales todo lo que no existiera en la naturaleza no podía existir en el mundo de los hombres las leyes de la naturaleza eran las leyes de los hombres por eso en Tenochtitlán decimos que se vivía una cosmocracia porque el Tenochtitlán y su sociedad servían de reflejo a los astros y sus movimientos si me explico pero bueno esto es un poquito de filosofía no nos detengamos en ella para darle más avance a esta a esta exposición pues pasemos a la siguiente de favor aquí tenemos las vistas laterales de esta piedra de la fundación podemos ver a personajes dibujados allí en la parte ancha y en la parte alta que corresponde a los costados del respaldo de este trono pues vemos una calavera en la parte izquierda vemos una calavera con un círculo abajo y del otro lado vemos un cuchillo de pedernal también con un círculo abajo pero de ambos dibujos o de ambas caretas está saliendo otra vez el símbolo Atlachinoli ¿qué quiere decir eso? que están hablando de pasos cenital solar cuando veamos ese símbolo Atlachinoli debemos entender que están hablando de un momento astronómico no del símbolo de la guerra sagrada como malentendieron en su momento pues pues sí ciertamente los grandes maestros de 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 investigadores de la cultura mexica investigadores del siglo pasado pero ellos entendieron el Atlachinoli como el simbolismo de la guerra ¿no? ¿por qué? porque ellos veían en esta banda de agua no lluvias sino un caudal de 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 diluvio y en esa banda de tierra quemada no veían la acción del sol calentando la tierra sino un incendio entonces al conjugar dos fuerzas destructivas pues su conclusión es que estaban allí emulando el concepto de guerra incendio y diluvio pues no no están hablando de ninguna guerra estos símbolos si nuestro pueblo era astrónomo pues todos sus símbolos sean astronómicos están hablando del paso sanitario entonces que vuelvan a salir de la boca de estas dos caretas ese mismo símbolo Atlachinoli otra vez nos está dando a entender que están haciendo referencia al sol pero al sol en un momento del año que marca la llegada de las aguas y el final de la sequía bueno pero qué significa este cuchillo y esta calavera y qué significa esa bolita o ese círculo que tienen abajo pues bueno en realidad allí nos está dando el nombre y la fecha de un suceso astronómico ese círculo significa el número uno así representaban los mexicas al uno como un círculo y esa calavera significa el signo miquistli el signo muerte así como ese cuchillo que vemos en el otro costado significa el signo pedernal bueno al conjugar el signo uno miquistli perdón el signo miquistli con el número uno tenemos el código uno miquistli y uno miquistli es el número sagrado y secreto de Tezcatlipoca y en contrapartida al conjugar el número uno con el símbolo tecpat que es este cuchillo pedernal tenemos el código o el nombre uno tecpat que es el nombre calendárico o ritual de Huitzilopochtli allí con una calavera y un cuchillo nos están dando a entender que hay un momento astronómico en honor a Huitzilopochtli y a Tezcatlipoca en una fecha calendárica o sea ¿cómo es posible que nos están dando vastísima información con apenas cuatro elementos una calavera un cuchillo un círculo y unas bandas de fuego y agua nos están dando información calendárica información astronómica información ritual información hasta de las propias leyes y organización jerárquica de Tenochtitlán pero bueno digamos ya ya he dicho no nos vamos a detener en los detalles si no nos vamos a acabar pero bueno aquí está la explicación de los laterales de esta piedra la siguiente lámina de favor esta lámina pues ya es propiamente lo que expliqué pero utilizando dibujos por computadora que captan el relieve ahí podemos ver como el glifo uno muerte es el nombre calendárico de Tezcatlipoca y en contrapartida el glifo uno pedernal que aparece ahí dibujado es el nombre calendárico de Huitzilopochtli ya el recuadro que está abajo pues habla de lo que se ve en el asiento de ahí no tengo una foto real pero bueno yo aquí les comparto lo que está dibujado en el asiento de ese trono ahí aparece el glifo de Tlaltecutli el señor de la tierra y el glifo este dos casa que es uno el año del término de la fundación de Tenochtitlán vean muy bien cómo está representado Tlaltecutli que es la figura esta que está en el círculo del recuadro de abajo porque más adelante vamos a hablar de este monolito en honor a Tlaltecutli y cómo allí aparecen escudos y flechas allí sí es el símbolo de la guerra el símbolo de la guerra no es Atlachinoli que es un símbolo cósmico de la fusión de los elementos y del paso cenital el símbolo de la guerra los mexicas lo representaban con un escudo bandeado por flechas pues sí para elementos para escribir conceptos bélicos pues se usan símbolos bélicos y no hay nada más bélico que una flecha y un escudo ¿sí? entonces aquí es donde tenemos que entender comprender que 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 los ancestros ya tenían un lenguaje pictográfico ideográfico bastante evolucionado y no mezclar lo astronómico con lo político porque para cada cosa había su símbolo entonces eso es un un vicio de pues sí de muchos investigadores que todo lo quieren relacionar con muertes con sacrificios con sangre con destrucción y no se ponen no se no se detienen a pensar que están estudiando los monolitos de una sociedad de astrónomos de los más grandes astrónomos que dio la humanidad antigua el Anáhuac la astronomía del Anáhuac la astronomía de Tenochtitlán era la más avanzada del planeta en 1521 entonces en honor y en consecuencia cuando tomemos sus simbologías pues démosle la categoría de símbolo astronómico a algo que es astronómico y no las elucubraciones y fantasías de que todo tenía que ver con la guerra con la sangre de sacrificios y demás historietas que pues desgraciadamente siguen siendo repetidas hasta por grandes investigadores pero bueno no nos detengamos en esas amarguras sigamos con esta belleza que nos otorgan los monolitos de Tenochtitlán la siguiente lámina ya esta lámina que viene pues ya es meramente informativa ya es el resumen de pues lo que está aquí grabado en esta piedra de la fundación que nos está hablando pues justamente de dos momentos astronómicos muy sagrados en el año donde fue que fueron utilizados para fundar y terminar fundar y refundar la ciudad de Tenochtitlán ¿por qué? pues porque al tener dos nombres pues tiene dos dos fundaciones y una de ellas pues es en honor a Huitzilopochtli y Tezcatlipoca que es la fiesta de Toshcat que es la fiesta que se realiza el 17 de mayo es la fundación solar o celestial de Tenochtitlán y el segundo es paso cenital corresponde a la fiesta de Hueite Cuilhuit que significa fiesta mayor de los fiesta de los señores mayores en referencia a los señores fundadores es decir a los Tlatoani que es la fundación terrenal o lunar de Tenochtitlán ¿no? ahí está el pensamiento dualista de cómo se dio el proceso de fundación a partir de eventos astronómicos que son que se repite dos veces al año que marcan el ritmo de la naturaleza el ritmo del clima y los están transmitiendo en dos categorías en la categoría celeste y en la categoría terrena es decir si el sol que es la gran águila se pone en el centro del cielo abajo debajo de sus alas debajo de sus garras hay un efecto y ese efecto es el cambio la modificación del clima ese es el simbolismo de por qué una fiesta va en honor a los señores celestes y por qué la siguiente fiesta que es el segundo paso cenital va en honor a los señores gobernantes ¿por qué? porque nosotros somos el reflejo de los astros nosotros somos la sombra de las deidades su huella aquí en la tierra bueno pasemos a la siguiente lámina de favor mencioné la palabra Toshka pues si es una celebración que es la celebración del primer paso cenital aquí en este texto pues damos una breve explicación de cómo era esa ceremonia pero centrémonos en las fotografías que aparecen allí esas fotografías emulan justamente lo que yo estaba estaba platicando con la cámara la cámara oscura de nuestra maqueta para medir el podo cenital estas fotos pertenecen a dos centros ceremoniales de Anáhuac la foto de arriba pertenece a Xochicalco y la foto de abajo pertenece a Monte Albán son dos templos subterráneos intencionalmente construidos bajo tierra para que permanecían a oscuras durante la mayor durante todo el año excepto en dos temporadas desde luego en las temporadas de paso cenital sola por eso se ven esos as de luz totalmente verticales ¿por qué? porque estos templos subterráneos están conectados a una chimenea que sale a la superficie pero que está totalmente a plomo construida a plomo para que ese diseño pues lo que había comentado garantiza que solamente cuando el sol esté a 90 grados de altitud o lo que es lo mismo totalmente perpendicular a esa latitud pues sus rayos totalmente a plomo traspasen esa chimenea que pues tenía este al menos 12 o hasta 40 metros de longitud y iluminaba esos recintos subterráneos entonces cuando se encendían esos templos subterráneos con la luz cenital del sol pues allí era el momento de estas sagradas fiestas que estoy comentando la fiesta de Toshka que a su vez servían para calidad del calendario entonces vean como las fiestas mexica eran pues claramente de una devoción religiosa muy grande pero también eran propiciadas por la ciencia porque allí es ciencia aplicada esos templos están diseñados en base a un conocimiento astronómico y del movimiento del sol y de la inclinación terrestre pues muy precisa entonces una vez más nos damos cuenta que el arte la ciencia la religión la política eran un todo desde la forma de pensamiento bueno pasamos a la siguiente lámina bueno ya nada más al final de esta lámina si nos regresamos por favor nos regresamos a la siguiente nada más que comentar un concepto allí aparece la palabra Xutonali la fiesta de Toshka igual a Xutonali Xutonali es básicamente el día del año así se podría traducir el día del año ¿qué es el día del año? según la mecánica que es muy extenso y no vamos a explicar de este lado en esta ecuación pero bueno según la mecánica del calendario había un había un día del año que se llamaba igual que el año y ese día correspondía justamente al día del paso cenital es decir si nosotros estamos en un año dos casas quiere decir que el día del paso cenital del primer paso cenital o la fiesta de Toshka también va a llamarse dos casas así está diseñado el engranaje del calendario para que la cuestión meramente este ritual que es el nombre calendárico o el nombre ritual de los días coincida con la llegada de la energía de ese numeral es decir si este año se llama dos casas es porque tiene una energía correspondiente al número dos y al signo casa entonces esa energía ¿de dónde viene? pues viene del sol y entonces en el día del paso cenital que es la gran fiesta de Toshka en honor a Witzelopoz y Tezcatlipoca esa energía llega a la tierra a través de este haz de luz divino perpendicular que traspasa las nubes y los templos subterráneos y los ilumina y los y manta los nutre de la energía del año por eso ese día también se tiene que llamar así como se llama el año eso es Shutonali quizás es un concepto muy difícil de explicar así con con meras palabras aquí pues requerimos un poco más de tablas ilustraciones pero es importante que ustedes investiguen lo que significa Shutonali porque Shutonali es la clave del calendario es el día en el que la energía hablando metafísicamente llega a la par de la energía real que es justamente el momento de mayor radiación solar durante el año bueno ya las siguientes láminas si las pasamos de esta sección pues ya son meramente informativas son frases y citas directamente sacadas de las fuentes pues para que veamos que que hay un sustento de lo que estoy diciendo este ahí está una cita de clavijero este gran estudioso mexicano jesuita que pues nos dice ¿no? que el que la fiesta de Toshcat comenzaba el 17 de mayo ahí está una fuente histórica muy precisa muy clara donde nos está diciendo que justamente el 17 de mayo es la fiesta de Toshcat que es el quinto el cuarto mes el mes mexica pero pues nosotros ahora ya sabemos que el 17 de mayo no es cualquier fecha es una fecha astronómica para la latitud de la ciudad de México pues la siguiente cita pues igual nos está hablando de esta de esta fiesta de Toshcat nos está hablando de que a los 15 días de mayo esto ya es una referencia del códice vaticano bueno entre el 15 y el 17 hay dos días de diferencia pues si hay ahí una variación pero también en el paso cenital hay una variación ya lo había comentado pero no es porque varíe en sí el evento astronómico es porque nosotros hacemos que varíe ¿por qué? porque cada cuatro años nosotros metemos un día viciesto por eso se mueve allí ese dato del 17 a aquí a lo que están registrando el 15 y la tercera cita pues ya nos está hablando del comportamiento del sol y de cómo era interpretado en esta fiesta esta deidad y esto ya son comentarios del de paso y del del investigador paso y troncoso acerca del códice vaticano en la lámina de esta fiesta de Toshcat la siguiente ilustración de favor finalmente aquí ya tenemos otra donde pues está ya un estoy compartiendo un códice una imagen de códice donde se ve aquí a esta entidad que es la fusión de Tezcatlipoca con Huitzilopochtli lo sabemos por el escudo que está cargando y porque otra vez tiene un pie con un espejo donde está saliendo otra vez el símbolo de Atlachinoli pero si nos damos cuenta hay unas figuritas como que están rodeando a este personaje eso se llaman volutas están simbolizando humo entonces en este códice están representando la fiesta de Toshcat que es la fiesta de Huitzilopochtli y la fiesta de Tezcatlipoca de la gran dualidad la están representando en medio de humo que se desprende de la tierra pues ahí están ejemplificando el simbolismo de que se está calentando la tierra y está generando vapor y humo y entre esa gran nubarrón de humo y vapor danza el Señor Celestial bueno pues ahí está en dibujo en metáfora el concepto de paso cenital solar que es el día de mayor radiación del año y por ende el día de mayor evaporación y calentamiento de la tierra en el año que son a mediados de mayo bueno pues terminamos esta sección pasemos a la siguiente lámina vamos con el monolito número 2 ya no me voy a detener en la parte histórica y documental en la piedra de fundación pues a lo mejor a un D pero si quería hacerlo porque esa esa piedra que mandó a construir ese monolito que mandó a esculpir Moctezuma tiene demasiada información que no se ha compartido al público esto que yo les estoy diciendo les puedo asegurar que no lo van a escuchar en ningún museo no lo van a leer en ningún libro esto ya es parte de la investigación de uno y de lo que yo resguardo a través de pues de de la tradición que a un servidor se le ha otorgado pero que yo la estoy cruzando y comparando y contrastando con lo que dicen los libros con lo que dice la ciencia y con lo que dice la astronomía por eso quizás me alargué de más en este primer monolito porque definitivamente todo lo que está ahí concentrado pues no es para menos de ese monolito salió nuestro escudo nacional y de ese monolito está prácticamente resumido en ese en esa escultura en forma de trono toda la ciencia astronómica y matemática de Tenochtitlán entonces vámonos al siguiente monolito que es la Coatlicue también es un monolito es una escultura que mandó a elaborar Moctezuma básicamente de los monolitos que hoy en día son preservados fueron esculpidos en la época de Moctezuma incluso el calendario azteca que es la piedra de los soles fue mandada a esculpir por Moctezuma ustedes se van a meter al internet o a los libros y van a decir que fue esculpida en el año 1469 en el reinado de Atzayaca abuelo de Moctezuma antecesor de Moctezuma pues no ese dato está incorrecto y yo en la siguiente exposición voy a demostrar por qué está incorrecto la piedra de los soles el calendario azteca no lo mandó a esculpir Atzayacat lo mandó a esculpir Moctezuma Moctezuma mandó a hacer una serie de grandes obras y monolitos para festejar el fuego nuevo la gran ceremonia cósmica del año 1507 entonces todos estos monolitos que estamos hablando incluyendo la Coatlic pues fueron mandados a esculpir por Moctezuma para allí preservar todo el conocimiento y en forma de arte majestuoso porque la fiesta de fuego nuevo la ceremonia de fuego nuevo que se hacía cada 52 años al término de un ciclo cósmico calendárico pues era esperado con mucho júbilo pero también con mucho temor ¿por qué? porque se tenía la certeza de que en un en un momento cada 52 años el mundo está en riesgo de perderse porque se cumplía un ciclo solar y si el sol no embalaba otra vez en su giro pues se podía perder el mundo entonces por eso Moctezuma mandó a hacer estas esculturas llenas de todo el conocimiento azteca y mexica para que si ese día en ese momento del año 1507 el mundo perecía o llegaba al fin del mundo pues se salvara en piedra todo el conocimiento ancestral y bueno el fin del mundo pues no llegó en 1507 llegó en 1521 del mundo antiguo pero al menos la tarea de Moctezuma su gran misión de rescatar el conocimiento si se logró porque hoy en día estamos hablando de estas grandes esculturas donde está todo el conocimiento filosófico y científico de Tenochtitlán así que aunque Moctezuma le tocó la parte trágica de ver cómo agonizaba su mundo su sociedad el fin de su mundo pues debería sentirse feliz porque todas sus grandes monolitos y obras hoy en día se salvaron y nos están dando el conocimiento y la sabiduría que él quiso preservar en piedra bueno la Cuatlicue es esta escultura que vemos aquí seguramente más bien todos los que están aquí presentes en la charla la conocen la han visto y aquí presento una vista frontal y una vista semilateral y también presento una recreación de cómo se pudo haber visto algo que me faltó comentar todos estos monolitos estaban pintados hoy en día los vemos así en bruto ¿no? color piedra pues sí porque a lo largo de tantos siglos de tantos años pues ya la pintura se desgastó ya se ya fue removida ¿no? por el lodo por la cuestión de que están estuvieron a la intemperie o bajo tierra estas piezas pues ya toda esa pintura se perdió pero en su momento todos estos monolitos estaban decorados estaban pintados y aquí pues yo estoy compartiendo una recreación de cómo se pudo haber visto esta acuatlicue en su momento de esplendor cuando estaba pues desplantada en el patio del templo mayor aquí vemos algunos colores que pues los investigadores creen que así estaba pintada de acuerdo a muestras del pigmento ¿no? que se ha encontrado ahí incustada en la piedra pues bueno esta acuatlicue es el claro ejemplo de ese arte incomprensible aquí cualquiera que vea esta imagen queda absorto tiene una forma tan extraña tan atípica que no se entiende pareciera como si fuera una alucinación válgame la expresión o sea es una forma antropomórfica que está sugeriendo un cuerpo humano pero a la vez con elementos totalmente ajenos al cuerpo humano y bajo un diseño y una geometría que realmente pues se antoja totalmente este fantástica ¿no? o sea de verdad ver la acuatlicue no causa causa más que admiración causa ensoñamiento parece que estamos viendo un sueño algo que fue traído de 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 otra de otra dimensión algo que fue abstraído de un sueño y es justamente lo que comenté al inicio eso es la ciencia hacer que algo desconocido se presente ante nosotros como algo conocido pero también eso es el arte hacer que algo conocido se torne totalmente desconocido y aunque aquí estamos viendo en esta figura signos reconocibles como es la calavera esas manos este esas serpientes en la cúspide al estar todos esos símbolos conocidos o esas imágenes familiares dispuestas en esta en este diseño tan abstracto pues las vuelve desconocidas sabemos que ahí en el centro de este monumento hay un un cráneo sí sabemos que es un cráneo a simple vista se sabe que es un cráneo pero no tenemos la menor idea de por qué hay un cráneo ahí no se le ve el sentido a primera vista de por qué hay un cráneo a mitad de la escultura qué significa ese cráneo bueno pues vamos a ir comentando esto entonces decía la parte histórica de cuánto fue descubierta este monumento y toda esa parte vamos a omitirla por tiempo de economía del tiempo de economía este para para no alargarnos esto se puede consultar en el internet hay mucha biografía que habla del descubrimiento cómo fue el proceso todo eso vamos aquí a aprovechar el tiempo que nos queda este para hablar del simbolismo de la metáfora de este monumento entonces si me apoyan con la siguiente lámina de favor bueno aquí tenemos vistas laterales por donde se le vea al acuatlicue por donde se le vea causa fascinación vista de lado vista por detrás vista de frente desde arriba e incluso desde abajo ahorita vamos a ver eso cómo se ve desde abajo causa fascinación y bueno ahí está por qué los españoles no entendieron no los españoles vamos a decir los hispanos porque español es una nacionalidad y y nosotros no tenemos nada contra ninguna nacionalidad pero hispano sí es el término correcto porque pues quienes llegaban en 1521 eran hispanos porque venían de Hispania ¿no? pero bueno por eso los hispanos no entendieron el arte de Anáhuac y lo tacharon de monstruoso de demoníaco de horrendo porque ellos estaban acostumbrados en sus ojos occidentales a ver simplemente monumentos ornamentales que nada más tuvieran una función estética ¿no? la estatua de un de un rey ¿no? un jarrón que tenía que tener una función meramente estética para adornar pues no nuestros monumentos no servían nada más para adornar nuestros monumentos también servían para transmitir conocimiento y por eso esas formas porque no cualquiera podía accesar a ese conocimiento alguien ignorante pues nada más veía un monstruo veía un demonio veía veía una escultura deforme los ojos de un ignorante veían eso por los hombres los ojos de un hombre culto los hombres de un hombre sabio de un hombre conectado con el cosmos no veía eso veía ahí la ejemplificación en piedra de conceptos sobrenaturales entonces pues vamos hablando de ellos pasemos a la siguiente lámina de favor aquí está una vista posterior y un boceto que este se hizo en siglos pasados cuando fue descubierta la cuatlico en 1790 si mal no recuerdo bueno pues este muchos estudiosos y reductos de la época entre ellos Humboldt pues estudiaron este monolito hicieron estos bocetos y aquí pues tenemos una apreciación más concentrada de cómo son sus vistas de frente de lado de atrás desde arriba y también desde abajo entonces veamos esa plantilla que vemos aquí aquí en este dibujo vemos ahí una imagen en la parte de abajo donde se ve como una figura con los brazos abiertos y las piernas abiertas y un disco en el centro bueno ya habíamos hecho énfasis de cómo estaba dibujado Tlaltecutli el señor de la tierra o la representación del plano terrenal en el trono de la piedra de fundación igual era un un personaje con los brazos y piernas flexionadas pero abiertas con un disco en el centro pues ese mismo personaje o este mismo dibujo o símbolo aparece también en la cuatlicue pero no aparece a la vista de las personas está dibujada en la base es decir esta escultura por todos lados está tallada por todos lados tiene símbolos incluso debajo de ella por eso el el conocimiento aquí este que se transmitía no era nada más lo que se ve sino lo que también no se ve entonces lo que no se ve también transmite conocimiento por eso en la base del acuatlicue en la parte de abajo también hay un relieve hay un símbolo que vamos a explicar la siguiente lámina de favor bueno pues este es el grabado oculto del acuatlicue que se encuentra en la base del monumento aquí tenemos un dibujo una recreación un boceto en la parte izquierda y en la parte derecha tenemos la fotografía real allí la acuatlica la tienen acostada cuando fue trasladada a la sala mexica o sea gente que la transportaron con máquinas con grúas y la recostaron y oh sorpresa la gente se dio cuenta que debajo de la piedra debajo de la estatua había otro grabado y esa es la foto bueno pues ese grabado representa Atlaltecutli como he dicho pero ese disco al centro representa el centro del mundo es un corte transversal del eje cósmico que une el cielo la tierra y el inframundo en realidad lo que estamos viendo allí es una vista o un corte transversal del eje por eso se ve un cuadrado con una sección circular al centro y cuatro secciones semicirculares en cada costado allí están representando la columna o el axis mundi que es el eje cósmico al centro y las cuatro columnas en las esquinas del mundo que sostienen al cielo y separan al cielo de la tierra que son las cuatro columnas o los cuatro árboles sagrados que representan a los cuatro rumbos cósmicos regidos por los cuatro señores Tezcatlipoca Quetzalcóatl Huitzolopoztli Ipetatec y Tezcatlipoca ¿no? Quetzalcóatl entonces bueno pues ahí está esta maravilla ¿no? debajo del acuatlicue hay otro símbolo está representando el ombligo del mundo por donde cruza el eje cósmico que une toda la creación representado a su vez en Tlaltecutli el señor de la tierra o el monstruo de la tierra como le llaman los académicos porque pues devora todo lo que llega todo lo que llega a ella pues es engullido ¿no? como ya comenté por la tierra la siguiente lámina este entonces ¿qué estamos viendo? en realidad pues la acuatlicue es un códice más que una escultura más que una obra de arte es un códice ¿por qué? porque cada una de sus partes nos está dando información de una parte del universo por eso en la imagen más hacia la derecha allí pues la pongo fragmentada para que se entienda que cada uno de esos pedazos de cuerpo del acuatlicue en realidad está representando una parte del universo ahora comienza a tener sentido porque hay una calavera al centro ¿no? allí está el arte lo conocido lo hace desconocido pero la ciencia es decir entender los signos sagrados ahora hace conocido lo que hace hace unos minutos era desconocido porque hay una calavera allí comienza ya a entenderse el mensaje de de a dónde vamos entonces bueno ahí estamos seccionando la acuatlicue para que quede bien claro es un rompecabezas esa estatua es un rompecabezas del universo allí está representando todas las partes y sectores del universo ¿cómo se explica esto de mejor manera? bueno pasemos a la siguiente lámina nada más nos quedamos con la imagen donde está seccionada la acuatlicue y a su lado pongo el cosmograma del universo según los mexica donde se ven allí en esa línea vertical que representa el eje cósmico que une al cielo a la tierra y al inframundo y donde en su parte más alta está el lomeyocán o el cielo o el último de los cielos en la parte más baja está el mitlán o el más profundo de los inframundos y sobre ese sobre esa figura circular que representa el plano terrenal allí está el centro ceremonial o la gran pirámide del templo mayor pues sí justamente la acuatlicue estaba en el templo mayor en todo ese gran centro ceremonial por donde se dice allí cruzaba el eje del universo ¿por qué? porque Tenochtitlán era considerado el ombligo del mundo entonces en realidad la acuatlicue está representando este cosmograma este diagrama de la forma del universo con esos cielos que no son 13 sino realmente son 9 con esos 9 inframundos y con esos dos planos dobles que es la Tierra esos 20 niveles en los que estaba dividido el universo donde el centro de esos 20 niveles era el plano terrenal donde se encuentran los hombres los humanos donde se encuentran este propiamente las pirámides ese es el centro de este gran eje por eso en el centro de la acuatlicue hay una calavera porque ahí es donde se une lo divino con lo mortal es decir el plano terrenal nosotros vivimos en la cintura del universo que es lo mismo en el faldón de acuatlicue allí estamos nosotros nosotros cósmicamente representados somos una calavera porque ese es nuestro verdadero rostro cuando nosotros morimos y nos descarnamos todos tenemos el mismo rostro que es la calavera entonces la calavera es el símbolo de la humanidad ¿me explico? entonces bueno ahí es donde estamos dándonos cuenta que la acuatlicue nos está representando el cosmograma del universo nada más que en forma artística en base a elementos artísticos en forma de escultura pero ya simplificando todo lo que estamos viendo allí pues estamos hablando de este eje y de estos planos del universo que son las 20 secciones ¿no? según el cosmograma azteca donde está repartida el universo en cuatro rumbos de manera horizontal pero en 20 niveles de manera vertical que son los nueve cielos los nueve inframundos y los dos planos dobles que son este el plano terrenal la siguiente lámina de favor aquí estoy haciendo una otra comparativa pero sobre el mismo concepto del lado este izquierdo vemos los cielos según el códice el códice ríos los cielos del cosmograma azteca y en el lado derecho vemos los inframundos los nueve inframundos según el cosmograma azteca entonces esos cielos esos inframundos y el plano terrenal como ya he dicho están contenidos en la forma de la cuatlicue están allí están representados con todos esos elementos que ahí vemos entonces una vez más nos damos cuenta del concepto del libro monumento ahí queda este queda sentado que la cuatlicue con todas estas formas sugerentes que utiliza elementos conocidos pero los ordena y de tal modo en un diseño que los vuelve desconocidos pues en realidad lo único que está haciendo es traspasar conocimiento de un códice muy gráfico a una forma de conocimiento sensorial ¿qué quiere decir esto? las esculturas no solamente evocan ideas evocan emociones e incluso sentimientos entonces la importancia de una escultura es que la gente capta el mensaje si deja abrir su sensibilidad en el códice no en el códice quizás es más plano es un dibujo pero una escultura al tener formas al tener volumen al tener colores al tener este materia pues nos transmite una emoción muy distinta a lo que un códice nos podría transmitir a lo que nos puede transmitir una hoja dibujada entonces eso que vemos allí en el que en esas en esos rectángulos en esos recortes del códice donde están dibujando los cielos y los inframundos si lo pasamos a una escultura pues el resultado es justamente el acuatlicuo pero vamos al detalle para que no quede duda vamos al detalle pasemos a la siguiente lámina habíamos dicho que en sí el acuatlicuo representa el cosmograma del universo bueno entonces si representa el cosmograma del universo quiere decir que su cabeza pues representa el cielo o representa la parte más alta del universo donde está la habitación del dios donde está la casa del creador que es el último cielo al que no llegan las alas como ellos decían bueno pues la cabeza del acuatlicuo si es verdad que es un cosmograma pues su cabeza debe representar a lo meyocan que es el nombre que se le da al último cielo donde habita el creador del universo bueno pues pasemos aquí tenemos una foto con un acercamiento de la cabeza nótese que en realidad la cabeza es una ilusión óptica de dos serpientes que se están besando y al tenerlas de perfil forman una a su vez una ilusión óptica creando un tercer rostro donde los colmillos se juntan y donde este esas lenguas forman a su vez una tercera lengua bífeda como de serpiente creando la ilusión de que hay un tercer rostro formado a partir de dos rostros de perfil de serpientes y abajo pues vemos manos y corazones y los pechos de Coatlicue que son pechos caídos que simbolizan que es una energía muy vieja los pechos caídos pues representan a una anciana pero en realidad están aquí dando a entender de que esta energía que es la madre de todas las energías es muy antigua por tanto están hablando de que la creación los planos superiores son más antiguos que la propia humanidad bueno pasemos a la siguiente lámina entonces si la cabeza de la Coatlicue que es la parte más alta corresponde a lo meyocan pues claro que sí ¿por qué? porque meyocan significa lugar de la dualidad y allí está clarísimo el simbolismo ¿cómo representamos dos una dualidad? pues dos rostros de perfil de serpientes que representan las energías universales encontradas formando a su vez un nuevo rostro y aquí por eso pongo este códice este dibujo de códice donde están Ometeo Ometecutli y Omesíhuat que es la dualidad la divina dualidad que conforman el Ometeot pues tejiendo el tonali de la humanidad que es representada por ese cráneo ahora sí ya nos quedan más que claro que ese cráneo que está a la mitad de la Coatlicue representa la humanidad al plano terrenal y por encima de ese plano está la dualidad eterna la sagrada dualidad que es la esencia femenina y la esencia masculina el señor dos y la señora dos Ometecutli y Omesíhuat y ya para para rematar pues ahí pongo las fuerzas antagónicas del universo que son el agua y el fuego para que para que quede claro que esas dos serpientes que se están besando y encontrando en realidad representan a opuestos complementarios pero en armonía entonces claro claro que la cabeza de la Coatlicue representa a la Omeyocan porque está simbolizando el lugar donde reside la dualidad donde está de donde emana la esencia femenina y la esencia masculina del universo donde está el padre madre porque así se le llamaba a Dios en Tenochtitlán se le llamaba a Dios padre madre porque Dios es padre y madre a la vez ¿no? no es la concepción este patriarcal ¿no? si lo que vemos así occidental donde Jehová es padre ni es una concepción tampoco matriarcal como algunas tribus del neolítico o africanas que pues ponen a Dios como una mujer aquí era un equilibrio perfecto donde Dios era hombre y mujer padre y madre al mismo tiempo ¿por qué? porque representaba a la dualidad universal entonces pues bueno ya queda claro ¿sí? el Omeyocan que es el lugar de la dualidad está representado en la Coatlicue porque su cabeza justamente evoca esa dualidad que cuando se fusiona crean al ser superior que es Ometeot que es Senteot o Eweeteot que es la fusión de la dualidad por eso existe ese rostro ese tercer rostro formado a partir de los rostros de las serpientes la siguiente lámina de favor ahora vamos al cuerpo de Coatlicue ya lo hemos adelantado la cintura de Coatlicue donde está esa faja y ese faldón de serpientes entrelazadas a manera de entramado de tejido y rematado al centro con ese cráneo bueno pues si el cuerpo de la Coatlicue representa el cosmograma pues entonces al estar en medio del cosmograma en consecuencia el cuerpo de la Coatlicue representa el centro del cuerpo de la Coatlicue debe representar al plano terrenal ¿no? al TATICPAC y es algo que vamos a ver más gráficamente en la siguiente lámina de favor pues ahí está y así es el centro o cuerpo de la Coatlicue representa el TATICPAC y TATICPAC significa el plano terrenal y si sabemos que Coatlicue significa la de la falda de serpientes pues el plano terrenal en realidad es el serpenteo de las energías y si nosotros somos observadores de la naturaleza sus formas son serpenteantes y por eso pongo aquí la imagen de un río de cómo parece una serpiente y si pusiera la imagen de las serranías y de las cordilleras vistas desde el espacio también parecen serpientes entrelazadas entonces el simbolismo de Coatlicue que tiene una falda de serpientes entrelazadas en realidad nos está diciendo que en el plano terrenal se cruzan las energías celestiales con las energías del inframundo y crean toda esta forma de serpienteo de la energía que se refleja hasta en las formas de la naturaleza si nosotros sabemos un poco de física sabemos que todas las energías son ondas la onda eléctrica la onda de calor la onda lumínica todos son ondulaciones toda la energía es una fluctuación una ondulación esa es la forma en la que se mueve una serpiente por eso a los antiguos los ancestros utilizaban a la serpiente como el símbolo de la energía ¿por qué? porque la serpiente al igual que la energía sin tener pies se mueve así es esa es la metáfora la energía no tiene pies y aún así está en todos lados y se mueve con gran velocidad y describe patrones ondulatorios entonces aquí está demostrado en efecto el tactic pack está representado por la cintura y la falda de Coatlicue que representa el plano terrenal donde habitan los hombres por eso está la calavera y donde hay un entramado un petate un tejido entramado de serpientes que simbolizan el cruce de la energía celeste con el cruce de la energía del inframundo pues bueno queda demostrado siguiente lámina de favor y ya finalmente pues vamos a la base de la Coatlicue si todo corresponde con la realidad que estamos comentando que la Coatlicue es el cosmograma del universo en forma artística pues obviamente que sus piernas y sus pies deben representar al inframundo ¿no? eso sería lo natural nótese como allí está una serpiente que baja de la falda del faldón y se pone entre los pies entre las garras las garras que son los pies de Coatlicue y hay una serie ahí de subniveles o de de tapas que se ve allí un tableado que cubre las piernas como si fuera allí niveles niveles que descienden pues bueno vamos a la siguiente imagen para que quede muy gráfico esto que vimos en la escultura pues esa serpiente que desciende del faldón es decir del plano terrenal y llega hasta las garras del pie de Coatlicue representa a los ríos que se meten al interior de la tierra y esas esos tableados que se ven en ambas piernas son esas escalinatas o esas grutas que representan la entrada al inframundo y hay muchísimos de esos ejemplos en la zona maya esas entradas al Shivalvá a los cenotes sagrados son la entrada al inframundo entonces aquí debajo de la falda de Coatlicue que representa el plano terrenal vemos estas escalinatas y vemos este río que representado por la serpiente es la entrada al inframundo y esas garras pues son justamente esa acción donde es arrebatada la energía y el cuerpo de los muertos que llegan al Mictlan por eso la imagen de la derecha pues representa allí a los señores del Mictlan a la dualidad del Mictlan con calaveras a sus pies en sus garras porque dominan sobre los muertos entonces ahí están los pies del Acuatlico en su base el simbolismo de la entrada al inframundo del Mictlan del Shivalvá Maya que existen a lo largo de toda Mesoamérica muchos ejemplos de como las cavernas las galerías subterráneas las entradas de los ríos que entran a la tierra eran considerados pasajes al inframundo porque se sabía que el inframundo el Mictlan estaba en el centro de la tierra allí nosotros pertenecemos a este mundo y por tanto nuestra energía al morir regresa al corazón de la tierra que es el Mictlan y obviamente que estos pasajes naturales y estas cavernas subterráneas pues eran consideradas desde luego como entradas a ese inframundo por eso vemos esa serpiente que baja del faldón y se va hasta la zona de las garras donde ¿por qué garras? porque las garras descarnan arrancan la piel ¿no? entonces la forma de decir muerto también es descarnados el lugar de los descarnados el lugar de los descarnados que ya murieron y solo son calaveras por eso tiene garras porque es el lugar de los descarnados bueno pues pasemos a la siguiente lámina de favor y ya nada más para comentar en esta parte de Coatlicue pues Coatlicue no era la única madre de las energías existían otras otros monolitos con faldones y un ejemplo es la Yolotlicue que vemos aquí pero esta escultura desafortunadamente está muy deteriorada el tiempo la dañó y seguramente recibió golpes cuando fue derribada de su pedestal pero al menos se conservó el sentido que es una una gemela de la Coatlicue pero esta se llama Yolotlicue y significa la de la falda de corazones y allí es una vez más podemos ver cómo tiene el mismo diseño que la Coatlicue nada más que no sabemos cómo era su cabeza por tanto es un poco difícil saber qué representaba en realidad pero al tener una falda ya no de serpientes sino de corazones nos está hablando del maíz y nos está hablando de los centros energéticos del universo entonces posiblemente aquí no era un cosmograma la Yolotlicue sino era más bien un vamos a decirlo un mapa espiritual ¿no? pero bueno al no tener la cabeza que fue destruida como se aprecia allí pues no podemos estar seguros entonces esta Yolotlicue la Coatlicue estaban según los investigadores en la cima del Templo Mayor allá donde estaba el terraplén en la parte más alta por eso ahí pongo un esquema del Templo Mayor y esos pequeños puntitos oscuros que se ven en las esquinas de la plataforma más alta se supone que ahí estaba las Coatlicue en total se presume eran cuatro de las cuales hasta el momento solo conocemos estas dos una muy bien conservada que es la Coatlicue y otra en estado pues ruinoso en estado pues muy deteriorado que es la Yolotlicue bueno pues pasemos a la siguiente lámina y ya es la última sección el tercer monolito Tlaltecutli el último el monolito final de esta primera parte que agradezco su paciencia agradezco a las personas que siguen conectadas a los que ya se fueron pues bueno se los entiendo que claro que esto se va a grabar y se va a transmitir por el canal de Viajes Culturales y pues bueno pues ya ya estamos avanzados en la noche me voy a ir rápido con este tercer monolito que es justamente Tlaltecutli Tlaltecutli significa señor de la tierra el señor de la tierra se le conoce en el mundo académico como el monstruo de la tierra y hay quienes dicen diosa de la tierra ¿por qué? porque está este el el la pues se cree que aquí este que las energías se olvida que son duales si hay madre tierra hay padre tierra ¿si me explicó? entonces Tlaltecutli es la es la es la vocación masculina de la tierra también la luna es masculina y femenina a la vez nosotros conocemos su parte femenina que es Coyolxauqui pero su su parte masculina es Texistecal así lo mismo la tierra entonces la madre tierra tenía una este contraparte o una que es señor de la tierra que viene de Tlali que es tierra y Tecutli que es señor entonces igual que con la Cuatlicue aquí muestro este monolito con su forma este actual y una representación o recreación de como pudieron haber sido sus colores originales nótese que el cuerpo es amarillo y el pelo es rojo y que tiene este adornos y joyas azules turquesas aquí no está hablando de movimiento de un poder telúrico terrenal pero a la vez es solar que tiene que ver lo solar con lo terrenal bueno para nuestros ancestros los terremotos los movimientos de la tierra no se explicaban por la teoría actual geotérmica o volcánica ellos decían que los temblores en realidad son provocados por el sol por eso Tlaltecutli tiene el cuerpo amarillo y el pelo rojo que son los colores solares de Tonatiu el sol entonces allí es donde están simbolizando que la tierra en realidad es un reflejo del estado de ánimo del sol cuando tiembla es porque el sol lo provocaba así decían los aztecas los mexicas y esto sí claro que tiene comprobación física científica se sabe que la actividad solar empuja las placas tectónicas como una aplanadora entonces cuando hay mucha actividad solar y las placas tectónicas coinciden con el plano orbital por la inclinación de la tierra coinciden con el plano orbital del sol estas placas se mueven es decir el sol funge como una gran aplanadora gravitatoria que empuja las placas tectónicas y por eso hay temblores eso ya es una teoría seria que está en la universidad en el mamáter la universidad nacional autónoma de méxico la unad en la facultad de ingeniería ya se está desarrollando esa teoría desde hace unos años de que el origen de los temblores no es telúrico no es volcánico el origen de los temblores es solar entonces por eso aquí a Tlaltecutli se le está dibujando con los colores de tonatio con los colores del sol porque el sol provoca los movimientos de la tierra provoca los estados de ánimo de Tlaltecutli entonces fíjese cómo ya había por el mero sentido común y la observación profunda de la naturaleza cómo llegaban nuestros ancestros a las verdades que hoy día con la ciencia actual estamos descubriendo por la mera contemplación de la naturaleza ellos lograban abstraer los secretos del universo sin tecnología como la que hoy tenemos sin máquinas con su con su mera percepción entendían que el sol hacía que la tierra se moviera hacían que la tierra se cimbrara y la explicación que ellos daban pues quizás no eran términos de gravedad no eran términos de radiación no eran esos términos de placas tectónicas ellos decían el sol es el señor del tiempo ¿no? en su advocación de Xutecutli y cuando el sol se tropieza el tiempo se detiene y por tanto la tierra se frena y se mueve como un temblor en pocas palabras el temblor no solamente era un fenómeno físico espacial sino también temporal el temblor significaba que el tiempo se tropezó que el tiempo se trabó y por tanto el espacio se torció y creó un temblor pero se lo atribuían ese tropiezo o ese trastabilleo del tiempo se lo atribuían al sol porque el sol era quien regía el tiempo fíjense como la ciencia mexica básicamente raya en la física moderna pero dicho en forma poética básicamente lo que están diciendo son los postulados de la teoría gravitatoria que siglos después entendió muy bien Newton y que siglos después se perfeccionó con la teoría electromagnética de Maxwell pero las bases ya las tenía Tenochtitlán por eso siempre he dicho que si Tenochtitlán no hubiera sido invadida y truncada Einstein Maxwell Kepler Newton habrían tenido nombre náhuatl porque ya los conceptos avanzados de la ciencia ya estaban en la mente de los mexica y en sus monolitos están representados todos esos conceptos están representados en sus monolitos simplemente era cuestión de tiempo para que Tenochtitlán encontrara el fundamento de las leyes universales expresadas como la ciencia actual pero bueno ese conocimiento pues se lo llevó Europa se lo llevó se llevaron códices se llevaron sabios de aquí se llevaron maestros de aquí por eso Europa desarrolló la ciencia fabulosa de los siglos siguientes ¿por qué? porque se enteró de la forma de pensamiento de Anáhuac esos conceptos no existían en Europa esos conceptos ya se estaban desarrollando aquí en Tenochtitlán y mediante códices informantes y cosas que se llevaron a Europa es como los científicos de los siguientes siglos en Europa pues al acceder a este conocimiento a través de sus logias de sus cofradías que guardaban códices y conocimientos de América pues lograron tener un entendimiento por encima del que permitió la iglesia católica durante todos los curantismos bueno pasemos a la siguiente lámina de favor aquí veo creo apropiado que hagamos una pausa para que entendamos el tamaño de este monolito de Tlaltecutli es el monolito más grande que se ha descubierto respecto de la cultura mexica vean el tamaño del monolito en comparación con la piedra del sol o la piedra de los soles sabemos que la piedra de los soles es un monolito enorme pues bueno el monolito de Tlaltecutli es todavía más grande y hasta donde yo sé fue fue un bloque de piedra que se desprendió del cerro del Tenayo allá en Tenayuc entonces imagínense traer un bloque de estas dimensiones aquí se ve en la parte más derecha en el extremo derecho de la imagen se ve una figura humana representa el tamaño de un humano en comparación con el monolito de Tlaltecutli pues imagínense traer desde Tenayuca hasta el Zócalo una piedra de este tamaño porque no estaba así plana no estaba así recortada era un bloque aún todavía más abrupto más amorfo pues desde allá fue traída para ser esculpida y servir de tapete o servir de mosaico en el templo del templo mayor entonces aquí veamos el trabajo que costó el sacrificio que costó por eso las cosas son sagradas porque te cuestan trabajo lo que no te cuesta trabajo no puede ser sagrado ese es el significado de sagrado no es que no es una fantasía ni una fiebre religiosa para los mexicas lo sagrado era aquello que costó sacrificios autosacrificios que costó esfuerzo por eso era tan sagrada esa piedra porque imaginemos lo que representó el esfuerzo que representó traer ese ese pedazo ese monolito desde un cerro muy al norte de la ciudad y convertirlo en esta maravilla porque si este monolito se fracturaba por un mal por un mal golpe o por algún accidente ya no servía y tenías que traer otro entonces porque estas formas tan perfectas fueron labradas esculpidas con paciencia y muy seguramente tuvieron fracasos donde las placas y las piedras se resquebrajaron se tronaron y tuvieron que buscar otra y volver a comenzar desde ceros la obra díganme si eso no va a ser sagrado pues claro que es sagrado porque todo lo que implico es como si hoy dijéramos que nuestros transbordadores espaciales son sagrados claro que lo son porque ahí está concentrada toda la ciencia y toda la ingeniería y todo el esfuerzo humano para lograr construir una nave que salga de la órbita entonces ese es el verdadero concepto de algo sagrado no es una fantasía es algo que realmente implica un esfuerzo sobrehumano bueno pasamos a la siguiente lámina de favor y bueno aquí tenemos a Tlaltecutli una vez más pero estamos haciéndole un zoom a una de a un detalle que aparece debajo de una de sus garras ahí aparece el monograma o el glifo de doce conejo por eso pongo allí como representaban al dos con dos circunferencias y al diez lo representaban con diez circunferencias yo aquí estoy poniendo dos barras que es la forma malla pues porque no iba a caber en la lámina ¿no? pues por cuestiones de economía del espacio represento al diez con dos barras cada barra significa cinco unidades así lo representaban los mayas pero bueno los mexicas no acostumbraban este sistema ellos usaban este pues volutas circunferencias por eso aparecen allí en ese recuadro doce círculos que significa el número doce y están envolviendo la cara de un conejo que es el mismo símbolo que pongo abajo ese dibujo es directo de un códice no es una caricatura ni es una este recreación este de nadie es un dibujo fiel a los códices entonces el doce conejo en realidad representa una fecha pero también representa un nombre así como ya se acuerdan que habíamos dicho el nombre uno muerte y uno cuchillo en la piedra de la fundación que representaban el nombre ritual de Tezcatlipoca uno muerte y el nombre ritual de Huitzilopochtli uno cuchillo o uno pedernal pues el nombre doce conejo representa también el nombre de una energía entonces ¿por qué le ponen a Taltecutli en una de sus garras el nombre de doce conejo? ¿por qué? bueno ese 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 símbolo o ese nombre o ese este código doce conejo representa el día cósmico en el que nacieron los cuatro Tezcatlipocas es decir el día en el que fue separada la tierra del cielo es el día de la creación del mundo Tlaltecutli en su advocación de ser cósmico también se llama Sipactli Sipactli es el primer signo del 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 tonal del tonali del tonalpohali es el primer signo y representa lo ancestral porque está representado por un lagarto bueno Tlaltecutli o Sipactli también es representado en los mitos como una gran este bestia cósmica con forma reptil que tenía tanto atributos femeninos como atributos masculinos y los Tezcatlipoca o los señores engendrados del padre madre universal rompieron separaron por la mitad del cuerpo de Tlaltecutli y Tlaltecutli y Tlaltecutli y la parte masculina fue con la que se creó el cielo y la parte femenina del cuerpo del gran monstruo Tlaltecutli la parte femenina formó la tierra por eso se dice que el plano celestial tiene energía masculina y el plano terrenal tiene energía femenina de ahí viene el concepto de padre sol y madre tierra entonces que pongan allí el código 12 conejo en una de las garras de Tlaltecutli nos está haciendo advocación referencia a ese momento cósmico en el que nació la tierra y el cielo en el que fue separado el cuerpo de Tlaltecutli entonces están hablando de una fecha cósmica pero también de un evento pero bueno entonces esta lámina la puse para que se entienda que cada resquicio de estos monolitos cada dibujito cada forma cada elemento que se ve allí no es capricho insisto no es capricho todo tiene un sentido realmente estamos viendo un libro abierto pero que está hecho de piedra entonces cada elemento que ustedes vean cada cuadrito cada forma que ven ustedes allí de los aretes la forma en la que está peinado todo tiene un simbolismo y se los y se los comenté al principio hasta el color significa algo no pintaban las cosas por capricho ni porque se viera ni porque creyeran que amarillo se veía mejor no perfectamente lo pudieron haber pintado de azul de negro el amarillo lo escogieron para representar esa conexión solar de la tierra las fuerzas telúricas obedecen a las fuerzas solares por eso Tlaltecutli tiene la piel detonativa el sol bueno pasemos a la siguiente lámina de favor entonces aquí está una imagen de cómo se ve Tlaltecutli este terraplén sagrado porque este monolito va acostado esta diferencia de la piedra de fundación no es algo que esté erguido vamos a decirlo así este monolito era un tapete así era su forma su posición original es acostada que sirve como de terraplén o plataforma por eso así mismo en el museo se encuentra en esa posición pero seamos observadores le falta una parte el centro el ombligo entonces ¿por qué le falta ese centro y ese ombligo? porque seguramente cuando fue ocultada fue escondida de los destructores hispanos alguien arrancó el centro de esta parte de este monolito porque el centro de Tlaltecutli si se acuerdan en láminas previas tenía un círculo y en ese círculo estaba representado el eje cósmico el corte transversal del eje cósmico que es el cuadrete con el círculo al centro y los cuatro semicírculos en cada esquina representando justamente el sostén del universo entonces ¿por qué no está esta parte del centro de este monolito? porque seguramente allí había algo que fue arrancado posiblemente destruido o fue llevado a otra parte como si fuera un obelisco egipcio que le falta la punta ¿no? bueno aquí eso es lo que a mí me hace pensar que este hueco y esta pieza que no se encontró que corresponde al centro en realidad alguien quitó esa parte porque representaba el centro el ombligo cósmico es decir había otro monolito encima de este de esta plataforma que encajaba con el ombligo por eso no se encontró esa pieza porque fue retirada bueno entonces para explicar mejor esto que estoy diciendo pasamos a la siguiente lámina ahí está un recordatorio la imagen de la derecha de la izquierda perdón es la base de Coatlicue se acuerdan que Coatlicue en la base esta tiene dibujada o esculpida Altecutli y la imagen de la derecha es una caja ceremonial donde otra vez vemos la misma figura que es Tlaltecutli con el mismo círculo que es el quincunce que es este el cosmograma del eje universal entonces si Tlaltecutli en dos distintas piezas tanto en la Coatlicue como en esta caja ceremonial aparece con el círculo del Nahuí Olin del quincunce al centro en el ombligo y el monolito de Tlaltecutli que está en el museo le falta justamente la parte central lo lógico es pensar que allí estaba tallado también ese círculo que ese símbolo estaba allí en el estómago en el ombligo de Tlaltecutli ¿no? por eso falta esa pieza entonces pasemos a la siguiente imagen de favor esto que estoy diciendo me lleva a pensar que ese terraplén ese Tlaltecutli está incompleto y que falta ese círculo al centro de donde emana ese chorro de sangre que entra a su boca o sea está hablando del insuflo de vida de la energía vital que el eje cósmico hace que suba y baja a lo largo de todo el universo el eje cósmico y los cuatro pilares en las esquinas del universo son usados como elevadores como como troncos huecos por donde la savia del universo fluye hacia arriba y hacia abajo es esos tubos o esas columnas es por donde viajan los dioses ¿no? que está mal dicho dioses pero es para que nos entendamos donde viajan esas esencias sagradas usan esos ejes para ir del inframundo al cielo y hacia la tierra por eso los árboles son muy sagrados porque los árboles son una representación del eje cósmico porque sus raíces tocan el inframundo su base es la tierra y su tronco es los cielos y su follaje es el o mellocan la parte más alta del cielo a través de los árboles es como llegaban las esencias y las entidades divinas a la tierra tanto de arriba de la copa como desde abajo desde la raíz entonces aquí en el centro en el estómago de Tlaltecutli que está incompleto yo yo pienso que estaba este símbolo grabado ahí y por eso pongo aquí esta comparativa de cómo se pudo haber visto este símbolo grabado en el centro en el estómago o el ombligo el Chictli de Mecletecutli y por inferencia pasemos a la siguiente lámina por tanto si allí estaba grabado el engrane del eje cósmico pues encima de Tlaltecutli seguramente muy seguramente había una columna que se desprendía desde su ombligo así como lo estoy ilustrando allí esa columna que vemos ahí dibujada es la columna del museo de antropología e historia es la famosa esta columna flotante del techo flotante pues seguramente algo así había en Tenochtitlán obviamente a la escala de este monolito seguramente ahí se despuntaba un eje cósmico una columna sagrada muy seguramente con elementos cósmicos y astronómicos a lo largo de todo su 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 este su 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 tronco ¿no? entonces si Tlaltecutli adornaba el patio sagrado del del templo mayor pues seguramente por eso está costado porque servía de plataforma o de basamento de una columna que representaba el eje cósmico y como si fueran piezas de puzzle encajaba con el ombligo de este monolito pero bueno eso es algo que estamos nosotros este detallando en el libro que un servidor está escribiendo pero bueno esto es parte de nuestra investigación y les repito todo lo que han escuchado aquí de parte de un servidor yo estoy seguro que no lo van a escuchar de ningún lado porque son ideas propias y son investigaciones que pues de reflexión de años donde pues insisto estoy cruzando la tradición oral lo que comentan lo que resguardan este los maestros de la zona guerrerense de Chilapa de Acatlán de donde viene mi familia con todo lo que yo sé acerca de la física la astronomía por mi formación de ingeniero porque yo soy ingeniero por profesión titulado en la UNAM entonces pues bueno aquí queda esta idea de que pudo haber sido lo que estaba en el centro de este monolito y que explica por qué no está esa pieza por qué ya no se encontró por qué lo que se encontró estaba muy fracturado que daba la impresión de que fue arrancada o sea que no fue una fractura natural sino que alguien arrancó esa parte que falta de Tlaltecutli es decir Tlaltecutli es el basamento del eje cósmico pues bueno ya la siguiente lámina y con esta cerramos esta última lámina pues ya es para la reflexión es algo este bueno esto es lo que estaba explicando ¿no? Tlaltecutli es el ombligo de la tierra y por tanto Tenochtitlán al tener a Tlaltecutli a este monolito en el centro del templo ceremonial del templo mayor que estaban representando que justamente Tenochtitlán era el lugar en la tierra por donde cruzaba el eje cósmico que unía a lo meyocan con el mitlán es decir el sostén del universo pasaba por Tenochtitlán por eso se dice que era el ombligo de la tierra el ombligo de todo Tenochtitlán entonces era el centro del mundo el centro del universo pero desde el plano terrenal porque el centro en realidad no es un lugar fijo es un lugar que está a lo largo del eje hay miles de centros pero todos están alineados alineados en ese eje el centro del cielo está alineado con el centro de la tierra y a su vez está alineado con el centro del inframundo que volviéndonos a la piedra de la fundación el centro del cielo es el águila que es el sol el centro de la tierra es el nopal que es Tenochtitlán y el centro del inframundo es esas fauces de donde nace el nopal entonces aquí otra vez pongo el cosmograma ya con sus rombos y sus colores cósmicos el glifo de Tlaltecutli que es el corte transversal del eje cósmico el Nahuíolín el Kinkunse y una recreación de cómo Tenochtitlán pues fungía de receptáculo del eje cósmico allí en ese haz de luz que proviene de la divinidad del último cielo pues allí era el momento del paso cenital esa es la explicación la la muestra gráfica de cómo es considerado filosóficamente el paso cenital un rayo de luz cuando el sol se pone en el ceniz del cielo pero que representa la luz y sigue la misma trayectoria del eje cósmico es decir el día del paso cenital la fiesta de Toshcat el 17 de mayo y el 26 de julio la fiesta de Huaytecuilhuit esos dos momentos astronómicos del paso cenital es la recreación de la cuando se hace visible el eje cósmico a través de la luz del sol entonces a mí esto me resulta fantástico no sé ustedes pero la verdad es que a mí esto esto a mí la verdad llevo tiempo estudiando esto y considero que no no he alcanzado ni el 5% de la real compresión compresión que había acerca de las fuerzas cósmicas y las fuerzas divinas en el pensamiento de Moctezuma de Cuauhtémoc de todos esos grandes señores pero bueno ahora sí pasemos a la última lámina de favor y esto pues ya a lo mejor se sale mucho de contexto pero no quería dejar de compartirlo esto es algo que me da muchas vueltas por la cabeza tengo ahí una vez más la imagen de Tlaltecutli y al lado tengo una imagen de un libro muy misterioso del siglo XIII en Europa pintado por por varias personas que se llama el Códex Gigas y como pueden ver la forma en la que está dibujado la representación de de Satanás en este libro maldito no porque lo diga yo así lo consideran en Europa es un libro maldito que que supuestamente trae allí el conocimiento satánico en un lenguaje extraño ahí se ve cómo está escrito en unas en un alfabeto pues desconocido irreconocible allí hay una es un libro muy grande enorme es un libro muy grande este Códice Gigas por eso se llama así Códice Gigante pues hay una página donde está dibujado este Satanás y donde al lado hay un texto acerca de su sabiduría este infernal y me causa impresión cómo se parece esta forma en la que dibujan a Satanás al mal según la la mitología europea se parece mucho a la forma en la que está representado Tlaltecutli básicamente podríamos decir que es un un dibujo un mal dibujo de Tlaltecutli esta representación de Satanás bueno quitando todo el contexto este fanático y todo el contexto este mitológico este que quiero que se entienda que en realidad Satanás es la caricatura es el mito es el personaje fantasioso de lo que venían replicando los sabios de la antigüedad y que el catolicismo y Europa malentendió Satanás es la materialidad es el materialismo es la negación del espíritu eso es Satanás eso es el diablo pero la religión católica lo convirtió en una caricatura en un personaje de ficción y pues aquí está la muestra como están representando a Satanás como un diablillo como una caricatura pero yendo al verdadero concepto de lo que representa Satanás es en realidad la materialidad y ese concepto venía desde la antigua Grecia desde muy atrás desde Egipto que la materialidad el materialismo pues al ser adorado la materia negamos al espíritu entonces que es la materia pues la tierra así de simple la materia es la tierra el plano terrenal cuando adoramos lo terrenal cuando veneramos por encima de todo la materia estamos negando lo espiritual nos estamos olvidando del cielo y del inframundo nos estamos volviendo valga la expresión nos estamos volviendo satánicos demoníacos pero no en el sentido fantasioso que lo explica la iglesia ser satánico es negar el espíritu es adorar la materia por tanto me parece extraño que este libro del siglo 13 que fue dibujado escrito en una época en la que Europa no conocía Tenochtitlán cómo es posible que se parezca tanto este dibujo al Tlaltecutli de Tenochtitlán siglo XVI siglo XV que estaba en el centro del pato ceremonial recibiendo el eje cósmico es decir Tlaltecutli el señor de la tierra el señor de la materia visto desde el lado americano desde el lado anahuaca representa justamente el plano terrenal el tatipat y visto desde la mitología europea representa al satanás al diablo al que cayó a la tierra el tlaltecutli del tlaltecutli del tlaltecutli del tlaltecutli el tlaltecutli del tlaltecutli del tlaltecutli